Se subió el ánimo y le encantó que la mencione al aire, así que no hubo problema después de eso. Pero no sé de qué estás hablando vos, Harry. Pero Harry, una denuncia. Tremendo lo que pasó. ¿Qué vas a hacer con esa información? Porque, la verdad, como compañero, dejás mucho que desear, Harry. Nada más que compartirlo al aire. ¿Qué dices? Decilo rápido y chau. Puedo decirte que fueron muchas las veces que se comió algún ex chongo mío. ¡Perdón! Decíselo al aire. No, 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 no. Tiene ahí un par que se ha agarrado luego de mí. No, 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 no. Evelyn, Evelyn. Evelyn. Perdón, ¿y no le escribí yo? Me escribí a ella. Porque quería derecho a réplica. ¿Sabes lo caro que te va a salir esto, Harry, después? A tremendo. ¿Puede ser? La verdad no tiene precio. Pará, no. Vamos a decir todo entonces. ¿Puede ser? Que ella se haya achapado. Que no es lo mismo comerse un ex que comerse a uno random. Ay, mirá cómo mete el chivo en el mío. Morrando. Pero no es un... Sí, gracias. Hoy es miércoles. Hoy vamos a hablar con un montón de oyentes. Queremos, para festejar esto, te digo, la verdad que está yendo bien. Hay que festejar las cosas. Una vez me dijo, Juan Carr me dijo una vez, una vez que yo estaba medio bajón. Estaba una etapa mal. ¿Viste? Sí, me había separado. Estaba mal y... ¿Cuándo fue? Miraba el celular y hacía... Mirá el Alice y mirá el... ¡No! Exacto. Nadie entiende ese gag ya. Sí, pero nunca hicimos esa nota. Sí, esperaba mensaje que no llegaba. Entonces miraba el celular y... ¡No! Así. Así estaba. Bueno, entonces me dijo un día... Juan Carr. Mirá, vos podés perder nueve partidos, pero si un día lo ganás, hay que festejarlo con algo chiquito, algo. No sé, nosotros estamos bien en esto, hay que festejarlo. Y vamos a festejarlo con oyentes. Muy bien. Hay que decir las cosas también ayer, hablé con Evelyn. El primer minuto se quiere morir, Evelyn, cuando la llamo mal, porque... se pone a la defensiva y pregunta, como, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, no, todo bien. Hola, Sandra, ¿qué hice? Después se relaja y tuvimos una linda charla. Pero hablábamos justamente, ella me dice, uy, gracias por llamarme. Yo le digo, mirá, hay que decir las cosas. Hay que decirlas. Por eso no te llamé a vos. Hay que decirlo. No había nada que decir. Hay que decirlo. Cuando las cosas están bien, cuando están bien hay que decirlo. ¿Estás celoso? ¿Eh? Harry no es celoso. Si no, lo podría ser. Hoy no está tan de buen humor como siempre. No, no está de buen humor. No, está raro. Está raro. Ah, mirá lo que está haciendo. Está raro. Así arrancaste, dale. Harry. Harry, está raro. Harry, está raro. No, estoy raro. Está raro. ¿Qué pasó, Harry, ayer a la noche? Nada, dormí impecable. Harry. Ay, ni me hablen de eso. ¿Qué pasó? ¿Vos dormís mal? No, yo quiero saber de los que están en pareja, los que conviven, o por lo menos los que duermen con alguien, aunque sean todos amontonados, no importa. ¿Cómo se hace para sobrevivir, para ser feliz en este mundo, donde vos tenés calor, él tiene frío, vos agarrás a la media. Una cama grande, una cama grande. Es grande, pero yo me destapo y se destapa. Yo prendo la estufa, arroba a Leal Turner, le agarra calor, se sofoca, abre un poquito la ventana para que le entre un poco de oxígeno. Igual está bien. Agarro, yo estoy durmiendo y siento que de repente se levanta porque la perra hace así abajo, porque rasca. Hay una solución que es... ¿Tanto podés escuchar? Hay una solución que nadie quiere enfrentar, que es que se duerme mejor separado. No, eso es... Ah, Harry, 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 pará, pará. Pero pará. La verdad, tenés razón. Sí, sí, claro. Se duerme mejor separado, eso lo saben todos. ¿Camas separadas o habitaciones separadas? No, a todas las parejas le hace bien. Casas. Habitaciones separadas, yo supongo que es lo mejor para una pareja, pero bueno, pero no... A ver, lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor... Es estar soltero. Con recursos ilimitados, sos rico, tenés poder, podés hacer lo que quieras, lo mejor es casas separadas. Sí. En la misma ciudad. Bueno, pero con hijos... En el mismo barrio. Con hijos es raro. En el mismo barrio. Sin hijos es verdad, pero que la verdad que uno se apura para convivir y para qué, si supone que cada uno está bien de otro lado. Muchas veces es económico. Yo, a mí no me gustan las parejas, digo, para mí las parejas que no le va bien son las que uno de los dos es como, mirá, como vencí el alquiler, nos mudamos juntos porque para qué vamos a pagar dos casas. Eso no va, para mí es una pareja que no va bien. Para ahorrar, no. No, no, siempre hay una excusa porque en un momento hay que dar un paso. O sea, vos empezás a salir con alguien, cada uno alquila su casa, suponete, y uno de los dos es como, che, me vencí el alquiler. Entonces ya que estamos, para mí no va bien. Y mucho mejor como, tenemos ganas de vivir juntos. ¿Por qué se ríe esta noche? No, yo soy muy... ¿Te pasó eso? No, pero yo soy muy egoísta porque vos cada vez que... No me digas. No, nene, soy re buena. Solidaria. Soy muy solidaria. ¿Viste, por ejemplo? Obvio, yo sabía. Me dice Loli que está conmigo en mi casa, ¿entendés? Me dice, bueno, eso no puedo porque me voy a salir con un novio, tengo qué sé yo, no sé qué. Entonces yo, automáticamente, ¿qué hago? El sábado te necesito. No, le digo, Leo, le digo, ¿no pensás que ya tendríamos que vivir juntos y vos dejar ese trabajo y armar otros proyectos? Porque yo pienso, si él deja el trabajo, lo tengo todo el día encerrado, junto con cuidado de los perros, y ya puedo salir libremente. No, 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 no. Es horrible ese pensamiento. ¿Se lo blanqueaste así? No. Es todo por sus sueños. ¿Cuál es su sueño? Dice, no sé, todo el tipo. Él está contento, no quiere dejar su trabajo. ¿Pero qué quiere ser? ¿Quiere ser actor? ¿Quiere ser qué? No, le... Para mí no está bien cómo está, ¿no? O sea, por sus sueños. O sea, el chon está bien con su logro y vos querés que lo deje para que te cuide los perros. No, yo, mirá, le dije, pongamos una panchería cerca de casa, porque entonces vos podés ir a atender, ¿entendés? Y cuando necesitamos algo, vas a ver cómo están los perros. Dejá de emplearlo, es tu pareja, Lissi. Después, también le dije otra, eso fue después, porque cuando no aceptó mi primer negocio, que el primer negocio que le propuse es vendamos bebidas alcohólicas, agua y soda, desde casa. Entonces vos estás todo el día cerrado. ¡No, no, no! Todo eso con él. Tenés borracho llegando a tu casa todo el tiempo. No, pero él sale a distribuir. Ah, ok, ok, es el centro de distribución. Es tremendo. Bueno, vamos a hacer una cura de energía. Vamos a hacer una cura de energía. ¿Qué se llama esto? La verdad lo acabo de inventar, pero creo que creo absolutamente eso. Me subí, me subí. ¿Qué es lo siguiente? ¿Vos tenías un día más o menos o estás en un momento raro? Obviamente, estamos en medio de la pandemia en Argentina, no es que estás espectacular nunca. En medio del invierno, además, porque en verano por lo menos, sí, no sé. Con los números de ayer menos. Entonces, ¿qué hacés? Claro, los números de ayer ya era el peor día de la pandemia, fue. No, tremendo. Entonces, hacemos bien estar acá al aire libre y todo. Pero lo que podés hacer es, ¿nos estás viendo por YouTube o estás escuchando la 104.3? Sí. Bueno, llamás al 4775-6688. Muy bien. Entonces, vas a hablar con nosotros que estamos contentos, agradecidos. Está bueno hablar con alguien que está bien. Por ahí, Harry, ahora se va a comer un churro para levantar un modelo. Un poco de azúcar. Muy bien. ¿No estás bien, Harry? Harry, no estás bien. Escuchame. Está bueno hablar con alguien que está bien. Nosotros estamos bien, la verdad estamos bien. Entonces, queremos que vos también estés bien. A su vez, vas a llamar y por el festejo de los 20.000 personas, de las 20.000... 600. 600. Estaban viendo ayer en YouTube. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? A regalar un montón de mates que lo tendríamos que poner acá. Sol, pongámoslo acá sobre la mesa, así la gente los ve. ¡Ay, yo lo dije! Sol, ¿qué hace? Está chequeando mails. Mate, helados, hay fajores. Todos los premios que tenemos hasta el momento, los vamos a regalar todos para los oyentes. Entonces, a su vez, esos mates están hechos por la gente de Cimarron. Argentinos. Pero esos mates están hechos por gente que hacen una buena acción, algo bueno. Que es gente, a los pibes que salen de la cárcel, van a laburar ahí, hacen estos mates espectaculares. Hablamos el otro día con ellos. Entonces, es un montón de cosas positivas, lo cual, vos estás mal, todo esto te va a llegar. Yo creo, es medio sotérico lo que digo. Parece humo, pero para mí es todo real posta. O sea, que los objetos cargan energía. No, yo digo que una cura de energía con todo, todo que te tire buena onda, se puede. Mi mate no vas a regalar, ¿no? Mi mate no. El que estás ahora usando, ¿no? No, chupipase no. Chupipase no, pero hay otro. Mirá, mirá Sol. ¡Ah, qué lindo! Este es Sol Lillera. ¡Qué lindo! Mirá, un mate, tenemos un coso, un cacharrito que me encanta, yo uso uno de esos. El mate viajero, el metamate viajero chiquito. Los vasitos estos. El café. De cimarrón. Eso que, mirá. Panera, una panera es. Una para poner hierba y todo. ¡Ay, yo quiero! Una panera, Andrés. Bueno, un montón, panera. Bueno, yo por cada uno puedo usar para lo que quiera. ¿Querés guardar barbijo acá? Podés, podés, podés barbijo. ¡No, son los panes! Ahora no puedo dejar. Y es como casa foca. Al lado tenés el kit matero que sí es para poner hierba. El kit matero para poner hierba. ¡Qué lindo! Mirá, sigue viniendo Sol Lillera. No se puede creer. Chicos, es como la feria de casa foca. ¿Sí? ¿Qué es casa foca? Bueno, mirá, ahí trae los chazafocos. Cimarrón. Cimarrón esta me gusta mucho. Con la banderita argentina. ¿Qué se hizo? No te lo guardes. No lo guardes. Me encanta con la banderita argentina, mirá. Pero bueno, y tenemos también los alfajores de Aedo que mandaron todo bien. Más kits de helado. Todo. Tenés que llamar al 4775-6688 para salir al aire. Y nos contás cómo estás. Y si necesitas, nosotros te hacemos una cura de energía. Y si no, todo bien. Parece humo, pero es así. Bueno. También podés querer hablar con nosotros y quizás querés dejárselo a otro oyente. También puede pasar porque está bien y no creo que pase igual. Puede ser que no. Vamos a hacerlo bien. Pará, Azuka. Pará, pará, pará. Azuka, pará. Pará, pará. No está bien. Pará, Azuka, pará. Escuché el utovite de fondo y me bajé en medio. ¿Qué te pasa hoy? No sé, pero estoy rara, ¿no? Perdón. Rara, pero encendida. ¿Qué pasó, Andrés? Estoy pensando, ¿en qué tema vamos a arrancar? Tiene que ser un tema muy arriba. Tú puedes. Vos podés, Harry, también. No, yo estoy raro. No, no, no. Pará, pará, pará. Azuka, pará. Azuka, que no se caiga. Esperá. Esperanos ahí. Sacá la cuba. Hay uno que está en lista que para mí... No, pero ella está... Pero no... Se peleó con la amiga. No, te estoy diciendo que... Bueno, los decadentes. No está mal, los decadentes. ¿Será la asanza? No, no, no. Fiesta, fiesta, no estamos. Yo pondría un... Yo tengo una pluma acá. No, el disco que tienen en vivo en México, en Ciudad de México, es muy bueno. Vamos llegando a algo. Ajá. Y ahí hay un tema con Julita Venegas, muy bueno. Está Osito de Peruche, está igual con el Catupecu, con todo lo que está buenísimo. Cualquiera de esos. Ahí va. Ahí va. Perfecto. Bien, Harry, buena decisión. Gracias. Y así arrancamos en Urbana Play, en Perro 2021. Puede dejar un mensaje también, ¿eh? 6861-1043. ¿De dónde nos estás escuchando? ¡Ah! ¿Hace cuánto que nos escuchás? ¡Sí! ¡Oh! ¿Qué te gustaría compartir con nosotros? Acá estamos, te escuchamos. Buenos días. Me dijeron que llamaste, pero ya me había ido, pues salimos más temprano del taller. Yo me vine caminando para no gastar dinero, y por eso llego tarde como ayer. Que no trates de ocultarme, lo que me interesa tarde. Yo sabía que algo andaba mal. Que no es mal que solo es eso, sentí alivio, lo confieso. Tuve miedo de que fuera otra mujer. Yo no quise preocuparte, no querías que supiera que quedaste sin trabajo una vez más. No me tumba un viento frío, y si te tengo cerca mío, no le temo a lo que pueda suceder. A mí no me importa el dinero, tengo lo que yo más quiero a mi lado. Soy tu fiel compañera, me gusta que seas así como sos. Soy mi escudo ante el miedo, y aunque se derrumbe el cielo. Nunca vas a estar solo, porque siempre estaré. Como pude imaginarme, que se te ocurriría dejarme. Si pasamos juntos más de un temporal. Ni los tiempos buenos, ni los malos, han podido lograr separarnos. Porque siempre fue más fuerte nuestro amor. A mí no me importa el dinero, tengo lo que yo más quiero a mi lado. Soy tu fiel compañero, me gusta que seas así como sos. Soy mi escudo ante el miedo, y aunque se derrumbe el cielo. Nunca vas a estar sola, nunca vas a estar sola, porque siempre estaré. Julián, 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 Julián. Julián, 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 Julián. A mí no me importa el dinero, tengo lo que yo más quiero a mi lado. Soy tu fiel compañero, soy tu fiel compañero, me gusta que seas así como sos. Soy mi escudo ante el miedo, y aunque se derrumbe el cielo. Nunca vas a estar sola, porque siempre estaré. Sí, papá, me gusta. Bienvenido. 11, 6. 8, 6, 1, 104, 3. Uy, hay gaviotas. A tres. Lo decían por ustedes. Idiotos. Idiota. Mierda estamos haciendo este programa. Si están en la calle, hay algunas cosas que está bueno que sepan si les toca manejar, porque siguen las demoras en el tren San Martín, si te toca tomar el transporte público. Claro, te iba a decir justo si te toca manejar, qué picardía, ¿no? Quería ver si estabas atento. Muy, siempre. Estás raro, Harry. Hay mucha congestión en Autopista del Oeste, sigue grabado el enlace con General Paz. Lento camino negro desde Villa Fiorito para ingresar al Puente de la Noria. Panamericana en el kilómetro 23, mano a Cava a la altura de Bancalari. Hubo un choque múltiple, cuatro autos involucrados. Carril izquierdo completamente obstruido. Tremendo debe ser eso, de choque en cadena. Por favor. Están realizando obras en la Autopista del Epiane a la altura de Mozart, mano a Ezeiza. Y sentido al centro, hay retrasos en la salida de la carra. Corte en el cruce de Griveo de Capital a Provincia, porque un camión quiso pasar por el túnel y quedó atascado. Alcasa siempre. ¿Cómo no sabes cuánto mide tu camión? No sé cuánto mide mi camión. Arre que no tenía camión. Igual para mí es raro. Para mí debería saber, porque hay veces que tienen el medidor. Tienen un caño, que si te haya puesto el caño quiere decir que no pasás antes del puente. Y a veces que no está el caño. Y dice, altura máxima, 3 metros 20. 3 metros 20. 11-6-8-6-1-104-3. Para salir en vivo, 4-7-7-5-6-6-8-8. Somos Urbana Play FM 104-3 Buenos Aires. Nos escuchás y nos ves cuando y donde quieras. YouTube, Spotify, Twitch, App Oficial. Urbana Play FM punto com. Urbana Play 104-3. Somos radio en todos los formatos posibles. Suave cuida tu pelo y el de toda tu familia. Fácil, sin vueltas, como siempre lo soñaste. Hey, vos, ¿sabés qué pasa cuando abrís una Sabora? ¡Activás el modo Sabora! Estar en modo Sabora es abrir la heladera. Agarrar tu Sabora y ponerle a todo lo que cocinás. A lo que te trajo el delivery y hasta lo que te quedó de anoche. Para darle ese sabor único que te encanta. Bueno, eso es lo que pasa cada vez que abrís una Sabora. Activate vos también con Sabora. Pagá el alquiler, pagá a tu profe de gym y devólvele a tu hermano la parte del regalo de tu papá. Con NANC, olvídate de los home bankings y las claves difíciles. Hacé tus pagos más rápidos y seguros. Descargá la aplicación y empezá a vivir un mundo financiero más simple. La nueva línea express de Superviel está pensada para emprendedores, comercios y pymes que necesitan una financiación rápida y simple de obtener. Entra en superviel.com.ar y abrí tu cuenta con financiación 100% online. Superviel. Acompañamos a los que hacen. Cartera comercial. Sujeto a condiciones de contratación y calificación crediticia de Banco Superviel S.A. Bartolomé Mitre 434 Cava. Cuit 3350 0005179. Más información en www.superviel.com.ar. Encontra en pupis.com.ar todo lo que tu mascota necesita. La crema curativa Dr. Selby te ayuda a solucionar todos los problemas cotidianos de la piel. Su eficacia comprobada a lo largo de los años ha sido recomendada de generación en generación para el cuidado de paspaduras, irritaciones, raspones, quemaduras, dermatitis y otras afecciones cutáneas. Dr. Selby es fundamental en el botiquín de cada hogar y está recomendada por médicos y farmacéuticos de todo el país. Porque cuidar es amor. Dr. Selby siempre con vos. Ayudándote a cuidar a los que amás. Urbanaplay.fm.com Mozzarella Doña Aurora tiene la receta del sabor. Y nuevos productos para vos. Cheddar, provolone, dambo, fimbo y una provoleta ideal para el asado con familia y amigos. Doña Aurora, ¿cuál vas a elegir hoy? Doña Aurora siempre más sabor. Me encanta llegar del trabajo y aler pan calentito. Me encanta el choclo. Si a vos te encanta todo eso, es porque a nosotros nos encanta nuestro trabajo. En Singenta hacemos productos para el campo, para que puedas tener en tu mesa alimentos de calidad. En Singenta nos encanta hacer las cosas bien. Hay muchas fuentes de energía. Están los que recargan energía corriendo bajo la lluvia y los que la necesitan para resolver una lluvia de correcciones. Para cuando necesites un mayor rendimiento intelectual, llega VagóMás activamente. Un suplemento vitamínico con nutrientes que ayudan a mantener los procesos de concentración y memoria. VagóMás. Más vos. ¿Tuviste que cancelar la salida, el cumpleaños, el partido de fútbol? No te preocupes. Ahora en McDonald's tenés los nuevos más combos del día. Cuatro opciones diferentes desde 299 pesos con papas y gaseosa. Acercate a nuestros locales o pasá por Automac. Porque lo que te gusta no se cancela. Válido del 6 al 31 de mayo de 2021 en todos los locales McDonald's de la República Argentina. Para venta, mostrador y Automac. No delivery cada macombo incluye papas y gaseosa pequeñas. No convenable ni acumulable con otros descuentos, beneficios y o promociones. Arcos Dorados Argentina S.A. 31 61 0 2 52 33 4 Veo, veo. ¿Qué ves? Veo que puedo pausar un programa en vivo para buscar el pedido del delivery. Pausá en vivo y seguí viendo cuando quieras. Incluso desde tu celular o tablet. ¿Y vos qué ves? Flow es para vos. Más información en flow.com.ar Agarrá tus zapatillas. Agarrá ritmo. Agarrá impulso. Agarrá confianza. Rexona presenta su nuevo alcohol en aerosol que elimina el 99,9% de las bacterias. Su fórmula contiene 70% de alcohol y cuida tu piel. Proba también el nuevo alcohol en spray y alcohol en gel y el gel que mejor se adapte a vos. Agarrá confianza con la máxima protección de Rexona. Rexona no te abandona. Seguimos juntos. Ahora tu radio está en... Urbana Play 104.3 Una nueva experiencia. Estás escuchando... Perros de la calle 2021. Estás escuchando una nueva experiencia. Bueno, acá seguimos en Urbana Play. Les quiero decir que... ¿Puedo poner la luz de aire, por favor? ¿De qué? Por favor, necesitamos una luz de aire. Recién está volando cosas de vuelta. ¡Ay, otra vez! Por favor. Me voy a poner los lentes de Infinite porque tenemos cuatro pares de... Bien, Gabi, que llegó el mensaje. Tenemos los alfajores de Aido, tenemos los mates, las tacitas, kilos de helado. Así que tenemos muchas cosas, ¿eh? Pero más que nada queremos hablar con vos, que estás del otro lado. Hola, ¿quién habla? Hola. ¿Cómo estás? ¿Tu nombre? Antonella. ¿Cómo andás, Santo? Buen día. ¿Dónde abajo, Antone? Todo bien. ¿Qué pasó? Estoy tan nerviosa. ¿Tan nerviosa? Es la primera vez que llamó a la radio. Mirá, ¿cuántos escuchás, Santo? Desde que empezaron acá con Urbana. Me encanta, me encanta. Hay mucha gente que está empezando a escuchar, ¿eh? Excelente. Sí. Qué personal. Escuchame. ¿Y cómo llegaste acá? Nada, estoy viendo por YouTube. ¿Y pero qué? ¿Cómo llegaste a...? ¿Por qué pusiste en YouTube Urbana Play? Porque mi marido a veces los escuchaba, entonces me prendí yo. ¿Y ahora te enganchaste? Le quedo víctima del algoritmo. Sí. Cayó ahí la recomendación. No, escúchame. Y... ¿Cómo se llama? Antonella. 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 Anto, Anto, Anto. Perfecto. ¿Cuántos años tenés, Anto? 31. 31. Bueno, te voy a presentar a Harry. Hola, Anto. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andás? Bien, muy bien. ¿Qué haces? ¿Estudiás? ¿Trabajás? Ahora empecé a trabajar hace poquito, así que estoy contenta. ¿De qué? ¿De qué? Vendedora de zapatos. De zapatos. El número que más sale para los hombres es 41 y para las mujeres 37. No, yo soy de zapatos de mujeres. Perfecto. Pero para los hombres es 41. Escúchame, ¿qué número es 37? Para las mujeres es el clásico, la muestra. Sí, en realidad es 37 y ahora es mucho 40. Sale mucho 40. Ah, mirá, la comida. Ya está saliendo 40, 41. Roberto, dejá de ir a la salud. Saludan Antonella, Lizy. Hola, Antonella, soy Lizy. Ay, Lizy, te amo. Ay, qué linda. Increíble, la magia, la magia. Todo esto te veo en todo donde estás vos te veo. Sí, en todo lado, si sale y te habla con todos los canales. Es una genia. Ay, son la Pepa Argento que trabajaba en una zapatería, me encanta. Sí, es como Moni Argento. Creció un poco, ¿viste? Es verdad, el de las mujeres, como hay muchas chicas mucho más altas. Ah, creí que creció a Luciana Lopilato. No sé quién hablás aquí. Los zapatos, el libro de zapatos para chicas creció más. Mirá. Anto. Qué raro eso, ¿no? Fue muy buen galo. Hola, Anto. Te quiero, Anto. Yo te iba a preguntar. Yo soy 39, 40, ¿viste? Ay, gracias, mi amor. Te iba a preguntar por la tendencia. ¿Vos calzas 40? 39, 40. ¿Más 40? Más 39, 40, sí. Claro, si los zapatos tienen listas. Sí, 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 gracias. Chicos, me puse uno de los zapatos. Te cuento, Anto, que me regaló Ebe unos zapatos de la mamá y son 39, casi 40. Y yo calzó un poquito más. 37, 43. Claro, somos la horma. 43 calzó ahora para estar cómoda, 43. No. Callate. Más que yo. No, nene. ¿Qué? Callate. Te pones media, tenés que se revienta el pie. No. Y entonces dije, no. Y agarré unos con taquitos dorados que me encantó. Uy, sí. Y metí a los 43 en el 39 y medio. No sabés los muñones y se los pa, 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 pa. Estaba violenta. Bueno, Antonella, para festejar con vos, ¿qué te gustaría llevarte? Cualquier cosa. Ya me estoy contenta de hablar con ustedes. Qué lindo, me encanta. Bueno, ¿qué querés llevarte? Ahí tenés, lo estás viendo por YouTube. Ahí, si Isidro, muéstralo, por favor. ¿Sos matera? ¿Te gusta tomar mate? Claro. O tacitas, o helado, o los anteojos de Infinite. ¿O qué querés? Los anteojos. Los anteojos. Perfecto, un par de anteojos. ¿Ya respondió Gaby Hanflin? Sí. Qué gran. Qué genio. Qué crack. Bueno. Al toque. Al toque. Bueno, un beso grande, amiga. Vamos con otro. Un beso. Un beso. Saludos. Lizzy, atiéndale al próximo. Hola, ¿quién habla del otro lado? Hola, mi amor, saqué tu carta. Hola. Hola. ¿Cómo te llamás? Hola, Lizzy. Hola, Laura. Hola, Laura, soy Lizzy. ¿Cómo estás? Te amo. Ay, qué genia. ¿De dónde me estás llamando? De Villa Crespo. Villa Crespo. Ah, me encanta. Nos estás escuchando por radio, por YouTube, por Twitch, que le mandamos sorpresas a la gente de Twitch. Por la radio tradicional. Tradicional. Bueno, te tenemos que cortar de solo para la gente. La radio. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo dijo que se llamaba? Llamó el video. Laura. Yo estoy trabajando. Hola, Ebe. Hola, Laurita. ¿Cómo estás? Bien. Estoy trabajando y trato de llamarlos desde el año pasado, cuando todavía estaban en la otra radio, todos los días y nunca me puedo comunicar. Es la primera vez que hablo con ustedes. Qué bueno. Hola, Laura. Buen día. Soy Lizzy. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, Laurita. El año pasado, cuando estábamos recién, empezó la pandemia, hicieron un Zoom multitudinario. Ah, sí. Y ahora estoy sola, quiero hablar. Y salí al aire y no se escuchó. ¡No! Hagamos eso un día, ahora que tenemos la transmisión por YouTube. Sí, hacíamos un Zoom y dimos al aire. El Zoom y entraron todos los oyentes que pudieron. No se entendía nada, pero estaba muy bueno. Estaba lindo, en pandemia cuando se ponía. Dibujábamos solteros y decíamos, ¿quién te gusta del Zoom? Y se hablaban. Exacto. Ay, como un tanto de ti. Exacto. Era el Tinder, era el Zoom. Lo podemos hacer de vuelta. Cantaría, yo me reprensé. No me acuerdo el nombre de Dios, no entraba siempre, que les sabía un señor. Ah, sí. Pero bueno. Bueno, Laurita, ¿qué querés llevarte? Unos anteojos. Bueno, quedan dos. Para mí cortamos acá los anteojos. Y quedan dos, pero bueno, son los primeros. Besos, Laurita. Te corto antes que me digas y algo más, para así si dejamos unos anteojos. Un beso, Laurita. Chau. Chau. Bien, notada, Laurita. Quedan dos palas de lentes y quedan todos los mates, que están muy buenos. Fajores de Aido, todo. Sí, rico. ¿Qué hacemos? ¿Sacamos circulación de los anteojos? No, no, para mí no. Los que llaman, llaman y después chau. Nosotros elijamos qué le damos. Exacto, en base a eso me gusta. ¿Cómo cagamos a los que vienen después? Es muy Susana, es muy Susana. Hola, ¿quién habla? Hola, ¿quién habla? Hola, ¿quién habla? Basta. Y me atendemos que no responden. Hola, sí, ¿quién habla? Bárbaro, gracias. Y así, campeón. Tuve que adelgazar, estoy floca, pero quiero morfar, ya no aguanto, quiero un panchotodo. Me acuerdo de musicales, Susana, es terrible. Vamos con otro, ¿quién habla? Hola. Sí, Juan. ¿Cómo andás, querido? Estamos esperando, y tu nombre es... Juan. Juan, ¿cómo andás, Juancito? Todo bien, ahora más que contento hablando con usted es la primera vez que me comunico. ¡Qué! ¿Cuántos escuchás este programa? Sí, de la radio anterior. Bien, bueno, eso pueden ser 19 años o uno, qué sé yo. No, un par de años largo, ¿eh? Un par de años largo, excelente. ¿Te copaste con este formato acá en esta nueva radio? Ah, me parece espectacular. Espectacular, ¿viste lo que son las chicas? Olvidaste. ¿Viste lo que son? Olvidaste. Olvidaste. Juancito, escuchame, ¿qué te gustaría llevarte? ¿Para qué cosa? Bueno, vamos a una cosa, mirá. Si descubrís qué tema va a tararear Lizzy, Juancito, te llevas unos anteojos, un mate y un alfajor. ¿Ok? Dale. Aclaremos que un alfajor son un montón de alfajores. Sí, son un montón de alfajores de aedo, es pocuro y es leche. Ah, eso es un caja. ¿Vos sabés qué? Una caja. ¿Vos sabés que nunca probé los alfajores de aedo? ¡No! ¡No! Se comió crudo a los de Mar del Plata. ¿Cómo viviste todos estos años? Pará, ¿no me escuchaste? Soy de aedo. ¡No! ¿Lo conoces a Ale, Sergi? Sí, sí, lo conozco. Bien, bien. Y a Souto, escúchame. Bueno, vamos a ver, es de aedo el pibe, perfecto. Casas bajas, atardeceres, buena gente. Olvidaste. Aparte en el oeste está la gente, papá. ¡Más vale! ¡Más vale! No está tan chequeado. Ya tiene la canción, Lizzy. Sí, pero no sos del oeste. Solo sé un pedacito. Está bien, nosotros no vamos a opinar, ¿eh? Dale, no vamos a adivinar. Espera a vos, dale. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, na. Si adivinás, Juan, te llevas todo, todo. Porque la verdad es imposible. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, na. Es imposible, Juan. No. Es imposible. Yo tampoco sé, no tengo idea. No, aguantá. Pará, cuando la escucho yo, cuando la llamo y la escucho, sacó toda. Y ahora no sacó ninguna. Nadie sabe cuál es, ¿eh? Seguí un poquito más. No, eso no es esa parte. No. No, el estribillo. Ese es el estribillo. No, el estribillo. Pero cuál era. Pero cuál era. Cambio otra. Nueva Roma, te curo te mata. Aguantá. ¿Qué es eso? No, el indio. Dame otra. Está cantando el indio. Lizy, te amo. Sí, sí, yo también, pero no sabemos cuál es. Creo que ni el indio sabe cuál es. Sí, no es barro. Ahora Zucca lo va a poner un rato. Bien. ¿Te cantó otra? Sí, otra. Bueno, otra. Esperá, escúchame. Va, para vos, Juan. Ay, qué nervio. Juan, ¿són bueno? Na, na, na. Na, na, na. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. La nervia parada. ¡Sí! ¡Sí! La revolucionada. ¿Qué le pasa? Muy bien. Muy bien. Vamos con el indio. Con su emoción. Porque quería contarle eso, porque como escuchamos hace mucho la radio, estuve buscando en mi repertório. Y aparte, perdón, chico, y aparte, yo a vos, Liz, y te llevé. ¿A dónde? No, ¿a dónde? Y yo trabajo de taxista. ¡Oh! Y a dónde te llevé a Lima. A Lima, a la calle Lima, Canal 13. Canal Artear, claro. Bien, 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 bien. Bien, la inconstitución. Escuchame, ¿y dejó propina, Liz? No, nada. ¿Te habló, Liz? No. ¿Miró el teléfono? No. Lo que sí, me saqué una foto, he hecho lulo, mandó un audio, todo. ¿Y? Buena onda. Ah, va, 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 va. ¡Para, mandó un audio! Yo te pago el viaje, quiero estar tranquilo. Ah, pero no pagamos ahí. Me saqué fotos, todo buena onda. Seguro no le pagué porque nos paga la producción. Ah. No, sí, seguro. Bueno. Bueno, amigo, un abrazo. Mirá, no cortes, Juan, te llevas una caja de alfajores de Aero. Perfecto. Te llevas... Ay, no, sos muy generoso, basta. Alfajores de Aero. Mate. Te llevas... Mate y cimarrón. Y te llevas, ¿qué más tenemos? Los lentes. Los lentes infinites. Ah, y los lentes infinites, amigo, te llevas todo. ¡Eh! ¡Hola, hola, hola! Un abrazo, Juancito. Chau, 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 chau. Vamos con otro, atende Harry. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Quién habla? No, a vos te parece. Harry, no estás bien. ¿Justo oí que estoy raro? Estás raro. Dale, otro. Hola, ahí está. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien. ¿Quién habla? Nicole. ¿Estás nerviosa, Nicole? Te lo pido. Ay, para. Todo tuyo. Nicole, te presento a Nicoleta. ¿Qué? Es muy fuerte que de repente aparezca otra Nicole. Te lo pido. ¿Y de dónde llamás? De Flores. Ah, no, no. No, chicos, please. No puede haber gente en Flores que se llama Nicole, te lo pido. ¿Cómo no? Es grande, Flores. ¿Cómo están, Nicol? ¿Bien? Bien. Bueno, ¿cuántos tienes? Tengo 31. 31. Bien. ¿Estás nerviosa, no? ¿O tímida? Sí, sí. Estoy re nerviosa. Viste, te pones nervioso, vas a decir, no pasa nada, saigo al aire y de repente estás ahí. Además, te estamos viendo por YouTube, te estamos viendo, Nicole. ¿Te parecís a quién así te ponemos una foto? ¿Parecís a quién sos? A Lindsay Lohan, me dijeron. Ay, como yo. Rica, beba. ¿En qué momento de su... Claro, en qué momento de su... En el mejor. Que están en la banquina, digamos. ¿Por qué? Claro, porque no sabemos si es Lindsay el día que entró a la rehabilitación. ¡No! Claro, o sea, tiene momentos Lindsay. Escuchame, o sea que, pará, si Lizzie le dicen siempre, se parece a Lindsay Lohan. Y Nicole se parece a Lindsay Lohan. Podemos poner una foto de Lizzie, que por transitividad va bien. Idéntica a Lindsay Lohan, claro. Bueno, ahora te estamos buscando. Idéntica. Escuchame, ¿y cuántas escuchaste el programa, Nicole? Mucho, cuando estaban en metro y bueno, y ahora acá. Nadie nunca la había nombrado. Era hashtag la otra radio, pero... Sí, yo de hecho nombré otro programa con el nombre viejo. No, escuchame. Eh, Nicole. Sí. Tranquila, no pasa nada, Nicole. Estás para llevar. Eh, saludala, Eve. Hola, Nikki, ¿cómo estás? Hola, Eve, ¿cómo estás? Bien. Ay, ojo, eh, que me saludó. Ojo. Con más cariño que hay. ¡Oh! ¡Uh! Ya fui Nicole. Claro. Nikki, ¿ya habías probado llamar? ¿Es la primera vez? No, es la primera vez que me animo a llamar. ¿Cómo estás de energía, Nicole? Estoy muy cansada porque hace 13 días que soy mamá. ¿Hace 13 días qué? Hace 13 días fue mamá. ¡Felicidades! O no, no sé, pregúntale antes. ¿Estás feliz, pero hace mucho que no duermo? Claro, hace mucho que no duermo. ¿Vos te estabas rascando con la mesa? No, me estabas sacando la bocacha. Escuchame. ¿Cómo se llama la criatura? Mateo. Mateo. ¿Tu primer hijo? No, el segundo. ¿Segundo y el primero cómo se llama? Sofía. Sofía, bien. Qué lindo, me encanta. ¿Con diferencia de cuántos los tenés? Cuatro años. Ahí la estamos viendo, lo oyente. Está la foto ya de Nicole en pantalla. Saludala a Lizzy. Ay, hola, Nicole, soy Lizzy. Hola, Lizzy, te amo, Lizzy, te amo. Ay, mi amor, hermosa. Pará, soy reparecida. Sí, sos igual. Esa foto es... Dos gotas de agua. No soy, chicos, de verdad te lo he parecido. De verdad te pareces. Lizzy Lohan. A ver, poné la cara, poné ahí la dos. Lizzy Lohan. Mirá. No, no, mirá. ¿Cuál es cuál? Ahí, ahí. ¿Cuál es cuál? No, 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 ¿dónde está? Ahí, ahí. Ahí te van a hacer un plano. Mirá. Te van agrandando, están agrandando a Lizzy. Son iguales. Idéntica. ¿Pero cuál es la foto? A ver, mirá, no te muevas. No sé cuál es la foto. Uy, tampoco. Si no fuera por los auriculares, te digo que es la otra. Uy, ahora lo sé. Uy, se re complicó. Mirála. ¿Estás viendo a Nicole? Sin querer irme. Estás haciendo un plano a la gente que está escuchando, que lo está viendo por YouTube. Pará, me falta acá más rojillo. Sí, están poniendo la foto gigante. Lindsay Locan y Lizzy por Caseta O, están iguales. Es que a Lizzy le sacaron la foto de noche, entonces eso engaña. A ver, pará, mirá, quieta. Quieta, quieta. A ver, móvete. No, crees que era la otra. ¡Ah! Increíble. Un poco de maquillaje y está. ¿Qué te llevas, amiga? No, lo que ustedes quieran. Pará, si tararías el tema, mirá que sin dormir podés tener mucha sabiduría, ¿eh? Viste, tu cerebro está hiperconectado. Así que Lizzy, tarareale algo fácil para la chica, para Nicole, fácil. ¿Qué te gusta vos? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta vos? Decime. ¿A mí qué me gusta? ¿Qué música? Rock nacional. ¿Qué te gusta? No, me gusta Ed Sheeran. ¡Oh, Ed Sheeran! ¡Ay, qué tarare! Bueno, te voy a tararear entonces. Dale. Yo, eh... No es necesario que sea Ed Sheeran, justamente. No, claro. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Yo sé. Eh, claro. Está fácil. Dale, dale, vos podés. Na, 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 na. Chicos, es mi mamá, venta. Na, 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 na. Ay, no. Na, 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 na. Tan, 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 tan. Rock nacional. No, 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 no. Se mató en moto. No, 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 no. ¿Quién es? No, 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 no. Está cantando medio desafinado. Está cantando desafinado. ¿Qué desafinado, querido? No, porque sí. Leped. Ay, poneme celular como los alímeros. Leped. Leped. Voy a afinar, chicos, voy a afinar. ¿Narda, Leped? Na, 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 na. Ahí va. Leped. Bueno, nada. Bueno, no importa. ¿Qué te llevas? Era papo. Dale menos. Era papo. Menos. Dale un mate. Dale un mate sin arroz. ¿Qué le viene bien? Por ahí te viene bien el metamate, porque como estás ya amamantando todo, nadie te puede cebar. Claro, sí. ¿Sí? ¿Va el metamate? ¿Va el metamate? ¡Sí! Dale sin metamate. Un metamate. Vamos con otro. Vamos con otro. Último. Hola, ¿quién habla? Estamos regalando todo, ¿eh? Dale, 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 dale. Hola, ¿quién habla? Hola. Sí, ¿tu nombre? Matías. Matías, ¿cómo andas, querido? Todo bien. Bien, Matías. ¿Cuántos años escuchaste el programa? Hace varios años. De forma intermitente. Y claro. Pero ahora te agarramos adentro. Me encanta, perfecto. Bueno, Matías, ¿a qué te dedicas? Soy programador. Ah. Con lo que hace falta en los programadores. ¿Es verdad que tienen tanto laburo como dicen o no? Sí. ¿Tienen laburo y escriben más? ¿Es verdad que cobran fortunas como dicen? Sí. Depende. Depende, pero muchas veces sí. ¿Vos vivís de la programación? Sí. Bien. ¿Qué cosas programas? Yo programo ahora páginas de e-commerce. Ah. Mirá. Dale muchísimo al e-commerce. Qué bien. ¿Es muy difícil estudiar para programador? No. No. O sea, sí, no. O sea, estudiás en la facultad. Podés estudiar en la facultad como podés estudiar por tu cuenta. Lo importante es que sepas, no que tengas un título. ¿Qué te tiene que gustar para ser un buen programador? Y tenés que ser medio nerd. Claro. ¡Harry! Bueno, sí, salúdelo, sí. ¿Querés que el nerd te diga cómo se llamaba? ¡Harry! ¿Querés que el nerd te diga cómo se llamaba? No sé si. ¿Pero qué? ¿Cómo se llamaba? ¿Me vas a dejar tariar con vos la próxima? Obvio. ¿Cómo se llamaba? Ustedes es un dúo, es un equipo. Matías, Lizy. ¡Hola, Matías! ¡Soy Lizy! ¡Hola, Lizy! ¡Hola, bebé! ¿Cómo va? ¿Bien? Bien. ¿Vos, hermosa? Ay, muy bien, por suerte. ¿De qué te ha bajado? No lo había escuchado. ¿Otra vez programador? ¿Estás en pareja, Matías? Sí. ¡Ufa! Y bueno, Lizy, hay que enfrentar la verdad. ¿Tu pareja es programador o programadora también? No. No, 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 no. ¿En tu pareja anterior que te separaste, fuiste infiel o te fue? No me acuerdo bien. ¿Cómo? ¿En tu pareja anterior que te separaste, fuiste vos el infiel o ella? No me acuerdo bien. Ella. Ah, ¿viste? ¿Cómo te enteraste? ¿Qué fuerte? Porque me terminé enterando por preguntar, por preguntar. Preguntaste más, que busca en cuenta. No hackeaste nada, ¿no? ¿Seguro ahí no entraste a ningún mail? ¿No pinchaste ningún teléfono? ¿Duplicaste WhatsApp? No, no, no. Dale, Matu. No sé hackear, no sé hackear. Matu. Matu. ¿Me cagaste? No. Dale, boluda. ¿Me cagaste? No. ¿Me cagaste? Bueno, sí. Es así. Preguntaste mucho y listo. No, es horrible eso, Harry. Bueno, ¿qué te querés llevar, Matu? Están mirando los padres de Infinite. ¿Cuánto nos queda? Uno. Tenemos también todo tipo de mate. Alfazón y Aedo. No estoy viendo los mates, la verdad. Son típicos. Pero estoy escuchando por la radio. Ah. ¿Pero necesitan mate? No, no lo... Es un mate que se lleva a Mati. ¿Pero necesitas un mate? No, pero me gustan los mates. Listo. Entonces, mate. Para vos... Tenemos el kit matero. Sí. Que viene con un termito, viene con un recipiente para meter la yerba, el azúcar, lo que quieras, y el mate. O si tarareás, si escuchás, si reconocés el tema de... Que va a tararear... Lizzy. Lizzy. El supercombo. El supercombo te llevaste. Lleva de todo. De todo. Además, es el último oyente de la tanda, te vas a llevar todo, ¿ok? Bueno. Preparate. Va. Está empezando, ¿no? Sí. ¿Tú caes? Sí, sigue. ¡Eso! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Patías, por Dios, ¿cuál es? Vale, Mati. Dios, no, 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 no. ¿Eh? Que no se escucha muy bien. No, es que no lo estás viendo. ¿Escuchaste el programa esta semana? Sí, es fundamental, eh. Es un tema que salió esta semana. Es medio que goteando, ¿no? Sí. Bueno, esa vez, Mati, no. Bueno, te damos unos zafajores recién. ¿Quiere el mate? ¿Quiere el mate? Quería un mate, quería un mate. ¿Quiere el mate viajero, te damos, para apoyar en el auto? Bien, espectacular para apoyar en el auto. ¿Te va? Sí. Podés ir tomando sin parar. Un abrazo, amigo. Es metamate, muchas gracias. Es metamate viajero. Sí, metamate viajero y dale unos zalfajores. ¡No! Y listo, metamate, listo. ¿Ves por qué lo quiero tanto a Harry? Y unos zalfajores, dale. Y unos zalfajores. ¿Por qué se llama metamate? ¿Qué decís, amigo? ¿Por qué lo quiero tanto a Harry? Me da el mate, me quiero dar... Claro, amigo, por supuesto. Harry necesita... No quiero dar alfajores. Es un jefe. Se hace el duro, pero necesita afecto, Harry, como todos. De nerd a nerd. De nerd a nerd. Nos damos afecto. Démonos afecto, Matías. Un beso grande. Abrazo. Hasta luego. Eso. Nos vamos ahora a... Nos vamos ahora a Nati Peluso. Con Buenos Aires. Dale Zucca. Y acá estamos, todavía nos quedan muchos regalos. Después repartiremos. Solo tenemos muchas cosas para ir compartiendo el día de hoy. Estamos en Perros 2021. Y esta es otra de las cantantes del momento, como Ibi. Nati Peluso. Nati Peluso. Buenos Aires. Me empiezo a molestar, que haga frío en la ciudad. No paro de apagar, ese despertador. Cansada de esperar, fumando sola en el balcón. Imaginando que alguien me viene a buscar. Conozco esas pesadas sensaciones. De soledad. Pero a quién esperamos. Me la busco el día barata en la televisión. ¿A dónde va? Eso es lo que rezamos. Esta noche, me convirtió en animal. Pude ser una aprendiz. Esa es la libertad. Es domingo. No me quiero levantar. Es domingo. Es domingo. No me quiero levantar. No paro de apagar ese despertador Cansada de esperar fumando sola en el balcón Imaginando que alguien me viene a buscar Apagué teléfonos sin avisar ¿Para qué voy a pedir perdón? Si al final todos buscamos escapar Escucho que me llaman de afuera y no sé qué hacer Me empieza a molestar que haga frío en la ciudad No paro de apagar ese despertador Cansada de esperar fumando sola en el balcón Imaginando que alguien me viene a buscar ¿Qué pasa allá afuera? Comencé a acostumbrarme a ese ruido de la vereda Puedo rebondinar y poner pausa lo que suceda Pero a las tres de la mañana Todos nos miramos cuando llave la ciudad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias como siempre a nuestros amigos y amigas La temperatura ahora en la ciudad de Buenos Aires Es 12 grados ocho décimas La humedad es 80% El viento viene del sector este a 16 kilómetros por hora Unos vientos La visibilidad es 10 kilómetros La máxima para hoy 18 grados y la mínima 10 Va a estar mayormente nublado durante el día Pero no hay pronóstico de lluvias que eso es importante Vuele a toda Europa con la flota más moderna y eficiente Tres frecuencias semanales a Europa Nuevos protocolos de seguridad Mayor flexibilidad en cambios Y siempre los mejores precios con la mejor financiación Air Europa Tú decides Compartí Urbana Play Nos ves y nos escuchás on demand En YouTube y Spotify Somos Urbana Play 104.3 Compartí la experiencia Compartí tu radio Cuidá tus ahorros invirtiendo en superfondos de Santander Es simple Entrás con solo 100 pesos Lo podés hacer desde online banking o la app En un par de clics Y luego podés retirarlos de forma inmediata O según el plazo del fondo que elijas Conocé más en santander.com.ar barra inversiones Santander, queremos ayudarte Las inversiones en fondos no son depósitos en Banco Santander y Ocea Los accionistas de Banco Santander y Ocea No responden en exceso de su integración accionaria Este mes en Pupis celebramos a los más grandes Esas mascotas vintage Llenas de manias, sabiduría y anécdotas Encontrás nuestra tienda superpromos en alimentos, accesorios y snacks Pupis, las mascotas primero, siempre Escuchá su Urbana Play A los dos días te fuiste a un torneo relámpago con tus amigos en Ciudad Evita Sí, pero lo fui a ver No me dejaron jugar nunca más en el equipo del barrio Desde que yo empecé en cuarta Pero bueno, sí, mis amigos van a estar siempre Los tengo hasta el día de hoy Y esas historias son muy lindas Todo pasa Lunes a viernes 13 a 17 Matías Martín Clemente Cancela Emilce Pizarro Y Juan Ferrari Están en Urbana Play 104.3 Una nueva experiencia Suave Es el shampoo de mi familia Perfume y brillo también Deja mi pelo como siempre lo soñé Como siempre lo soñé Suave cuida tu pelo y el de toda tu familia Fácil, sin vueltas, como siempre lo soñaste ¿Sabías que con Sorpresa Santander todo te cuesta menos? Este 19 de mayo tenés 25% de ahorro en Jumbo, Disco y Vea con tarjeta Santander Visa Debito Tope 1.500 pesos por transacción Adherite ahora a Sorpresa Santander desde Online Banking, All Up y empezá a ahorrar Los primeros tres meses son gratis Conocé más en santander.com.ar Santander, queremos ayudarte Los accionistas de Banco Santander y Oceano responden en exceso de desintegración Nacionalidad Tuviste que cancelar la salida, el cumpleaños, el partido de fútbol No te preocupes, ahora en McDonald's Tenés los nuevos más combos del día Cuatro opciones diferentes desde 299 pesos con papas y gaseosa Acercate a nuestros locales o pasá por Automac Porque lo que te gusta no se cancela Válidos del 6 al 31 de mayo de 2021 En todos los locales McDonald's de la República Argentina Para venta en mostrador y automac no delivery Cada macombo incluye papas y gaseosa pequeñas No combinable ni acumulable con otros descuentos beneficios La nueva línea express de Superbiel Está pensada para emprendedores, comercios y pymes Que necesitan una financiación rápida y simple de obtener Entra en superbiel.com.ar Y abre tu cuenta con financiación 100% online Superbiel, acompañamos a los que hacen Hay algo mejor que clavarse un quesito entre videollamada y videollamada O disfrutar de una picadita mirando tu serie preferida En Picadeli hace 15 años que tenemos las picadas más ricas y más famosas Entra en picadeli.com Y pedí desde donde estés Porque cada vez llegamos más lejos En Picadeli somos reconquistadores de encuentros Urbana Play 104.3 Con sorpresa Santander todo te cuesta menos Ir al super, cargar nafta, comprarte pilcha, pintar tu casa, mimar a tu mascota Y hasta pedir una grande de musa ¿Querés sorprenderte con muchos beneficios? Adherite ahora a Sorpresa Santander desde Online Banking, On App Y empezá a ahorrar Los primeros 3 meses son gratis Santander, queremos saludarte Para más información consulta en santander.com.ar Vigencia válida hasta el 30 del 6 de 2021 Los accionistas de Banco Santander y Océano responden en exceso de su integración accionaria Que tus decisiones dependan de vos, no de la suerte Elegí todo 102 Plus Vitaminas, minerales y energizantes naturales 102 Mujer Energía, belleza y salud 102 Sport Max Más potencia Más resistencia 102 Activa tus buenas decisiones ¿Quieres hacer crecer tu negocio? Proba con un lector de tarjetas Point de Mercado Pago Porque no pagas costo de alquiler Aceptas todas las tarjetas Y podés cobrar tu plata al instante en tu cuenta Mercado Pago Para usarla cuando quieras No lo pienses más Elegí el mejor Point para tu negocio Y hace que tus ventas crezcan De ahora en adelante Mercado Pago Mercado Pago no es una entidad financiera Los fondos en cuentas de pago no son depósitos garantizados Más información en www.mercadopago.com Ey vos, ¿sabés qué pasa cuando abrís una Sabora? ¡Activás el modo Sabora! Estar en modo Sabora es abrir la heladera Agarrar tu Sabora y ponerle a todo lo que cocinás A lo que te trajo el delivery Y hasta lo que te quedó de anoche Para darle ese sabor único que te encanta Bueno, eso es lo que pasa cada vez que abrís una Sabora Activate vos también con Sabora Jabón antibacterial o hidratante Nuevo Daba antibacterial Elimina el 99,9% de las bacterias en segundos Sin resecar tu piel Piel protegida e hidratada Ahora con Dab Agendanos en Whatsapp 1168-611-143 Te estamos escuchando Somos Urbana Play 143 Una nueva experiencia Estas son las noticias que no pueden faltarte hoy Coronavirus en Argentina Se registraron 745 muertes Y 35.543 nuevos contagiados el día de ayer Recordan momento Mientras tanto Daniel Goyán Ministro de Salud bonaerense Analizó el proceso de vacunación en la provincia En los próximos 20 días En la provincia de Buenos Aires Entre segundas dosis y primeras dosis Vamos a estar prácticamente poniendo 2.800.000 dosis En 20 o 25 días seguramente ya estamos largando por debajo de 40 años Y yo les mencionaba septiembre Pero no porque en septiembre empecemos recién a vacunarlo Sino porque todavía hay 5 millones de personas no anotadas Que se van a ir sumando Oficialicen el nuevo aumento a jubilados La suba será del 12,12% Así en junio, julio y agosto El monto mínimo será de $23,064 Puede que oigas hablar del cubo de Rubik Y tu cabeza vaya directo a tu infancia Un día como hoy de 1974 Se creó el juego más vendido del mundo Para ayudar en principio a niños a entender la geometría tridimensional Recordamos el nacimiento de Joy Además, y atenta Lizzie En 1962 Marilyn Monroe le cantó Happy Birthday Mr. President A John Fitzgerald Kennedy La celebración fue en el Madison Square Garden 10 días antes del cumpleaños 45 del presidente de Estados Unidos A ver cómo le sale, ¿no? Happy Birthday Mr. President Happy Birthday to you Desde algún lugar de México para Argentina y el mundo María Carmen Arisa Guadalupe de los Mares Para Perros de la Calle Mortal Lizzie tarareando las canciones Bueno, devuelvo yo a Sara Que me incolchau Me muero, me muero de la risa Quiero un mate, quiero un kit de mate ¿Estás seguro? Sí, pero fuma No, puede tener un hiatus O una cosita en la verdad O puede fumar muchísimo Más mensajes, dale Hola, genios Estoy acá escuchándolos La verdad que me hacen muy feliz y llevadera la mañana Les agradezco de corazón Y les mando un beso enorme Josefina de Moreno ¿Por qué tanta risa? Lizzie, fíjate ahí Tarareando la melodía de la canción que realmente elegiste A ver cómo le va a los oyentes Yo propongo que llamen para levantarle el ánimo a Harry Bueno, vamos a hablar con Hometí un error, pero estoy bien Vamos a hablar con Itay Hackman Que es diputado nacional por el frente de todos Lo vamos a tener en el Zoom Voy a poner los lentes porque no veo nada con eso en la cara Ahí está Ahora tampoco veo Es economista, director del Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas Del Centro de Estudios para el Desarrollo Económico Social y Urbano Y presentó un proyecto de ley Para impulsar la liberación de pandetes de las vacunas contra el COVID-19 Pero también está buenísimo poder hablar con él Que explique un poco Porque si bien en un primer momento hay una idea romántica Creo que todos decimos sí, está buenísimo Hay también quienes dicen que puede tener, que termina siendo, puede ser contraproducente Que no está bueno liberar patentes para que todos puedan hacer la vacuna Sino que todos al mismo tiempo con los insumos Un par de teorías que la verdad que no estoy capacitado para decir o no En primer momento yo también creo que todos estamos totalmente a favor de un proyecto así Hay que ver qué pasa Estás ahí Itay, buenos días Andy, te saludamos Buenos días Andy, cómo andan, che Un saludo para todos Buen día ¿Cómo andás? Bien Y Itay, vos naciste en Israel, ¿no? Así es, sí ¿Y cuándo viniste para acá? Mirá, mis viejos se fueron en el 76, yo nací en el 83 Volvieron cuando yo tenía, nada, seis meses Pero después nos volvimos a ir Vivimos un par de años en Italia y finalmente en Israel O sea que no viví mucho tiempo allá Pero hice, por ejemplo, primer grado Allá en la primaria Así que algo Tengo algunos recuerdos ¿Tenés amigos? La verdad que no me quedaron Porque yo era muy chico Y en el segundo momento estuve muy poco tiempo Quedé con muy pocos vínculos Pero sí, bueno, obviamente Quizás fue medio casual mi nacimiento Pero obviamente Bueno, no fue casual tu nacimiento Fue buscado, suponemos Fue producto del amor de tus padres O algo así Casual tu nacimiento allá Quisiste decir, claro Está muy bien Sí, sí Pero sí, sí, nací allá Bueno, después te iba a preguntar por, no sé Por esta Dale, sí No, no, antes te iba a preguntar por esto de Bueno, la cancillería que dijo Esta declaración frente al conflicto Palestino-Israelí Que fue raro, cayó raro Por lo menos A varios ¿Cómo te pegó a vos? Mira, yo tengo una posición que A ver Es difícil porque cuando uno tiene un lazo afectivo A veces cuesta ver las cosas con un poco más de objetividad Eso seguro Pero, qué sé yo Digamos, es como, no sé Tenés un amigo, alguien que querés Y que, no sé Darte cuenta que es una mala persona Es difícil porque tenés un vínculo afectivo A mí me pasa algo así Con Israel Mira Creo que hay elementos objetivos Que por lo menos, digamos A mí me hacen tomar una posición sobre el tema Y donde creo que hay que tratar de romper un poco La cosa más emocional Que existe, obviamente Quizás es imposible Sobre el tema de fondo Que tiene que ver con las cosas que suceden allá Con la ocupación Con violaciones a los derechos humanos Más allá de la coyuntura en particular Pero sé que Bueno, a vos te debe pasar también No sé qué opinás vos en particular Pero los que venimos de familias judías A veces se complica discutir los temas Con cierta objetividad Porque hay una cosa Muy afectiva Que creo yo a veces Cuesta Hace que sea difícil Despegarse un poco de eso Y mirar las cosas con un poco más de objetividad Y las cosas que pasan allá Realmente son Son terroríficas Sí, terroríficas Y también También, bueno Es bastante polémico Comentar solamente La reacción Igual De De Israel Frente a algo Que tiene que ver con Con lo Bueno, vos lo sabés Porque viviste ahí Debes saber más que yo del tema Con Jamás Y con los Con Con el ataque No, por lo menos Neutra Quedó raro eso Para mí Pero bueno Vos por ahí Estás mejor parado que yo Para opinar O No A ver Son opiniones Iba a volar de otra cosa Pero nos metimos en esto Claro, bueno Esto va al final Porque después te ensucia todo Es terrible Sí, pero bueno Claro Ya no tiene amigos Y con esos comentarios También se entiende Ya está, ¿no? No, yo te digo la verdad A pesar de haber nacido allá Nunca Nunca me investigué Durante mucho tiempo No me dediqué A saber mucho del tema Claro Pero después Muchos años después Me empezó a interesar Y empecé a leer Más sobre el conflicto de fondo ¿No? Sobre la historia Y bueno La verdad es que Quizás mi visión cambió un poco Bien Y digamos Hoy tengo una visión más crítica Pero por supuesto Son opiniones Discutibles ¿No? Creo que lo más importante Me parece es Partir de la base De que hay una simetría grande De poder ¿No? Y entonces también No Me parece que hay una responsabilidad Mayor de un lado Pero bueno No me quiero tampoco Meter en algo tan polémico Claro Que no era el tema Pero si querés lo hablamos No tengo problema Lo dejamos Sí No, yo no Me cuesta a mí Por algo emocional Como decís vos Todo Entonces no Creo que no va a ir A ningún lado La discusión Porque creo que hay que Porque para discutir El tema de fondo Es verdad que también Hay que estar a la altura Entender un poco La historia Y todo Y todo lo que te pueda decir Me pasa Lo mismo que a vos Pero al contrario No pienso igual Es una historia larga Exacto Y muy compleja Exacto Así que lo dejamos Para otro día Pero lo vamos a hacer Con especialistas Y está bueno Y está bueno también Traer a alguien Que represente A Palestina Israel Me parece que Es un buen tema Para tratar de entender También además De opinar Como decís vos Está bueno bajarse Cuando uno no No lo puede hacer Como es este caso Ahora nos vamos a meter En el tema de las patentes Bien Sí Que me pasó algo así O sea creo que En un primer momento Imaginate un tema Tan sensible Como las vacunas Y está ahí Creo que todos decimos Che No La liberación Es lo que estaría Increíble Porque uno se imagina Liberación de patentes Que cada país Puede hacer su vacuna Me parece que Es muy difícil Estar en contra Salvo que se hace El dueño de los laboratorios O sea es muy difícil Estar en contra Pero después Escuchando Las opiniones en contra Algunos dicen que De médicos De voceros De laboratorios Digo Algunos dicen que por ahí Hay posturas Por ahí contraproducentes En base a la práctica De llevar Porque no es tan fácil Hacer estas vacunas Porque no todos tienen No me acuerdo la palabra Ahora vos La transferencia de tecnología Eso La transferencia de tecnología Como que sí Te doy la patente Pero mirá A mí me podés dar La fórmula de la Coca-Cola Pero si No tenés las máquinas Para Como hacerlo Exacto No sirve Como vos debés saber Más de De este tema Como lo ves Mirá Un poco lo que vos decís Es como empezó esta historia Porque cuando Esto arrancó Con una Una petición Que hicieron dos países India Y Sudáfrica En la Organización Mundial Del Comercio Apoyado por muchos otros estados Pero con la oposición De los más poderosos De Estados Unidos Europa Y en ese momento Parecía un poco Una idea así Como Utópica Porque Sonaba muy bien Pero no parecía Muy realista Y después fue creciendo Y lo tomaron Muchas organizaciones internacionales Incluso las propias Naciones Unidas Médicos Sin Frontera Bueno Un montón Y El 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 gran Cambio Se produce cuando El presidente de los Estados Unidos Hace poco tiempo Cambia la posición De Estados Unidos Y se muestra favorable Y eso cambia Completamente El tablero Sobre todo En el país Más importante En la producción De las vacunas Exacto Exacto Porque El problema de fondo Es que Como vivimos en un mundo Obviamente muy desigual Con las vacunas Pasó lo mismo Como vos tenés Los países Con mayor poder económico Pudieron comprar Incluso más vacunas De las que necesitaban Ahora viste que hay Muchos de estos países Entre ellos Estados Unidos Discuten qué hacer Con su excedente de vacunas Es que es terrible eso ¿No? Porque es como En una situación en la que estamos ¿No? Estamos el día después Del peor día Que no sabemos si hoy lo va a ser De pandemia en Argentina En Brasil Que está todo explotado Y esto están discutiendo Y no saben qué hacer No saben Con 80 millones de vacunas Exacto Y es como Es algo que en realidad Pasaba en todos lados Pasa con la economía Con todo Pero con esto Quedó muy al descubierto Y además con esto Es quien vive Y quien no vive Entonces ya directamente Quedó muy obsceno Todo ¿No? Bueno según las Naciones Unidas Hay 130 países Que directamente no pudieron Iniciar su proceso de vacunación Ponele que la Argentina Está en un escalón intermedio Pudo vacunar No al ritmo De los países más ricos Pero pudo empezar a vacunar Sí Hay 130 países Que según la ONU Directamente no pudieron Empezar a vacunar Entonces La campaña esta Por la liberación de patentes Tiene que ver con eso Y donde efectivamente Estos argumentos Que vos señalabas Existen Seguramente si mañana Liberan la fórmula De Coca-Cola Como vos decías Ni vos ni yo Vamos a podernos Podernos A producir Coca-Cola En nuestras casas Pero seguramente Va a haber alguna empresa Que sí Y de hecho Estos convenios Que se están firmando Incluso la Argentina Para empezar a producir Algunas vacunas acá Otros países También lo están haciendo Son una muestra De que Hay capacidad Productiva Para hacerlo Después está el otro Argumento en contra Que es Que si vos Liberas la patente Es quitar los incentivos A la innovación Y a la producción Porque hoy en día Las vacunas Como casi todo Tiene un gran paquete Tecnológico detrás Y la realidad Es que cuando vos mirás Cómo se produjeron Las vacunas Cómo se generaron Todas las vacunas Que estamos acostumbrados A nombrar La Sputnik La Pfizer Etcétera Mayormente fueron Producidas La investigación Con fondos públicos La Pfizer Por ejemplo Dos tercios O sea que seguiría eso Pfizer la menos Creo, ¿no? ¿Cómo, perdón? Que Pfizer Hola, soy Liz ¿Y cómo va? ¿Cómo estás Liz? ¿Y todavía? Bien, muy bien Que creo que Pfizer Fue la que menos Fondos públicos Por eso era la que Estaba más reacia A No había aceptado Los fondos públicos Justamente Y era la más reacia A liberar la patente Es por lo que leo y escucho Sí, sí Hace unos días La BBC sacó Una nota muy interesante Mostrando cómo era La composición Del financiamiento De cada vacuna La Pfizer Tenía dos tercios De fondos públicos Y un tercio De fondos privados La AstraZeneca Directamente Era 90% Fondos públicos Fondos públicos Fondos públicos Quiere decir Que los estados Son los que bancan Toda la investigación Y todo Por lo tanto No habría tanta cabida Para la queja De che, esto nos hace mal Como laboratorio Y bueno Fue el estado El que te hizo llegar Hasta acá Eso estamos hablando Claro La idea de que No habría innovación Si no hubiera patentes Digo, si la innovación Viene a partir de una Investigación Seguiría habiendo Decís No busca una rentabilidad Económica Esa investigación Busca producir vacunas Para poder salir De la situación Estamos hablando Con Itay Hackman Porque te quiero preguntar Diputado nacional De frente de todos Que hizo este proyecto Es economista Además Está mucho en este tema Yo te quiero preguntar Por ejemplo Cuando produzcamos Acá la Sputnik Que hay que pagar Por ejemplo Parte de esa patente Se la pagamos A Rusia A Gamaleya Y esto por ejemplo Si estuviera liberado Lo podemos hacer Sin costo O como es O sos como socio O como funciona eso O sea En el caso de este convenio Que es un convenio Entre privados Para entender Para entender La diferencia Si se pudieran liberar Las patentes Claro En ese convenio Por ejemplo Está incluida la patente Como parte de ese acuerdo Económico Ahora Si se liberara la patente Más allá de la cuestión Económica De si se paga O no se paga Lo más importante Es Porque la propia Organización Mundial De Comercio Tiene cláusulas En su estatuto Que lo permiten Que no puede haber Sanciones Si vos liberas La patente Porque un laboratorio Un país Tome esa patente Y la ponga a producir ¿No? Si la patente existe Creo que las patentes Duran como 20 años El derecho De propiedad intelectual Y obviamente Una empresa Un laboratorio Empieza a producir Con esa patente Puede accionar El laboratorio De origen Y pedir sanciones A esa compañía Entonces Eso es lo que habilita Es una cuestión Legal De derechos Pero que es muy importante A ver Yo lo planteo Y seguramente Ustedes lo recibieron Así también Como una cuestión Humanitaria ¿No? Es decir Pero también Hay una cuestión Económica Porque Cuanto antes Salgamos de esta pandemia A nivel global Antes vamos a salir De la crisis Económica Que tiene el mundo Entonces Que ahora de pronto Estados Unidos Por ejemplo Cambie de posición Posiblemente tenga Que ver con eso Con que empiece a haber Interés también económico De que el mundo Se reactive ¿No? Porque digamos Si ellos Se salvan solos Pero no tienen Con quien comercializar Si los turistas No van a ningún lado Si no van Nada se mueve Estando solo Es muy endogámico Todo Entonces necesita Estados Unidos También que todo reactive Lo mismo que Europa Todos nosotros Ni hablar Pero tiene que ver con eso Harry Preguntas para Itay Hackman Itay Yendo concretamente Al proyecto de ley ¿Qué clase de presión real Puede ejercer El Estado argentino Para algo que Que se juega Muy en otra cancha Aparentemente Obviamente No está en manos De la Argentina Resolver este tema ¿No? Obviamente Pero sí creo Que la Argentina Puede ser una voz Potente En un debate Que es un debate mundial De hecho Esto empezó Con una petición De Sudáfrica Y de India Que son países importantes Pero no son De los países Más importantes del mundo No bueno Pero India Está produciendo Mucha vacuna Es cierto Es cierto Es uno de los principales Países Donde se venía produciendo Ahora están en una situación Bastante dramática Con la cantidad De casos Y demás Y de muertos Pero la Argentina Puede ser una voz Potente en un debate Que es un debate global Digamos Entonces Por supuesto No es que este proyecto De ley O la posición Del Estado argentino Más aún si es Del Congreso de la Nación Que implica No solamente Al gobierno Sino a todas Las fuerzas políticas De la Argentina Que sería muy bueno Que esto salga De forma unánime No va a resolver El problema Pero le agrega Una voz más Porque además Ahora estamos cerca Digamos Cuando yo presenté Este proyecto Todavía estamos En esa etapa Donde esto parecía Medio testimonial O utópico Y a partir De los Estados Unidos Ahora estamos cerca Porque la Unión Europea También empezó A cambiar su posición China y Rusia Ya salieron a decir Abiertamente Que estaban a favor Es decir No estamos discutiendo Ya una cuestión De principios Sino que estamos Discutiendo una cosa Que puede ser cierta Y que si avanza Bueno puede ser Un cambio muy importante Para el proceso De vacunación A nivel global Y que esa idea De la post pandemia Esté un poquito más cerca Te hago una pequeña Repregunta sobre eso Que dijiste Entendiendo Para tratar de entenderlo Desde un lugar más Geopolítico Decís que Puede ser Que sea algo En lo que estén De acuerdo Estados Unidos Europa y China Y Rusia Por ejemplo Sí claro La pregunta es medio Rara Pero ¿Dónde está la trampa Entonces? O sea ¿Por qué están de acuerdo En algo Estados Unidos Europa, China y Rusia? Que nos toca a nosotros Digamos Sí, no Comprá sandía Que está bueno Te acerca de tu casa Es tuyo o nuestro Es tuyo, ¿no? Vos sabés que Se escucha mucho Porque escucho Dale, dale Comprá sandía calada O carne Son esos camiones Que pasan Que pasan todos los días Más o menos a esta hora Que te compran todo Y es complicado Porque Vos sabés cómo estamos Aquí hay que arreglarse Como se puede Con la camioneta Con el megáfono Y como estemos Aparte está el tipo El tipo que maneja el camión Está Todo el tiempo Con un micrófono Diciéndolo No es que lo tiene grabado No, no, no Improviso todo Es un laburo Este Eso Te preguntaba ¿Dónde está la trampa Para que haya un acuerdo geopolítico Entre todas las potencias Que normalmente están Enfrentadas O tienen intereses tensos Para que se pongan de acuerdo Yo creo que Bueno A ver Yo creo que Primero estamos en un contexto Muy excepcional Digamos Si la pandemia Afecta a todos Y de alguna manera Si quieres pensarlo bien Podría ser Que Hay un acuerdo Más allá de los conflictos Que hay entre estos países Porque hay un interés global De salir de esta situación Claro Y si no lo quieres pensar También Intencionado Bueno Puede haber distintos intereses Para coincidir en una misma posición No necesariamente todos coincidimos Por ahí en la misma posición Por las mismas razones Alguien lo puede hacer Por razones más humanitarias Por razones más económicas Incluso por razones sanitarias Porque si Este virus se propaga Entre otras cosas Con la gente viajando por el mundo Entonces si vos tenés Toda África Por ejemplo Sin una sola vacuna Por más que hayas vacunado En tu país Sanitariamente Seguís estando en una situación De riesgo Ni hablar por el hecho De que el virus muta Y todas las cosas estas Que se vienen hablando Entonces A lo mejor hay distintas motivaciones De cada uno de estos países Pero lo importante Es que si todos confluyen En que esto se haga Es una muy buena noticia Hay Algunos antecedentes Que a mí me parecen interesantes Por ejemplo Hay un Un científico médico Muy importante Que se llamó Jonas Salk Que en 1952 Inventó Generó la vacuna Contra la polio La poliomielitis Ustedes saben que era Una enfermedad terrible Motivo de muerte De niños aparte Y el tipo tomó la decisión De no patentarla Y cuando le preguntan ¿Por qué no patenta? Dice Patentar esta vacuna Sería como Patentar el sol Dice Entonces Bueno Podemos mirar Retropectivamente Y decir Bueno ¿Cómo hubiera sido La historia Si este tipo No hubiera tomado Esa decisión Es la vacuna Que nos damos Todos contra la poliomielitis Cuando somos bebés Entonces Me parece que es importante Frente a estas situaciones Estamos en un mundo Tratar de salir un poco De las reglas del juego Al que estamos acostumbrados Lo que pasa es que estamos En un mundo Donde quedó más que claro Como vos decías Que la desigualdad Que no hay mucha solidaridad Estamos en un momento Que quedó Muy al descubierto Todo Inclusive No hace falta Siempre miramos Como las potencias De Estados Unidos Pero tenemos Acá al lado A Brasil Con un presidente Que dijo Que la distancia social Negacionista Negacionista Que es una estupidez La distancia social O sea Realmente Las declaraciones De Bolsonaro Son lamentables Y es mucha gente Y está muy mal encima O sea que Es muy difícil También ponerse de acuerdo Pero bueno Ebe Preguntas para Itay Hackman Estamos charlando No estamos de acuerdo En todo Pero estamos charlando Dale Buen día Itay La consulta Tiene que ver con Bueno es un proyecto de ley Y me imagino Que cuanto más Más países se sumen A esta iniciativa Mejor ¿Cuál es la perspectiva De acá? ¿Cuánto se piensa Que se puede lograr Que se liberen Esas patentes? Si es que se logra Si es que se logra Esperándolo mejor Obvio Si No hay mucho tiempo La verdad Me parece Así que debería ser pronto El ámbito En el cual esto se resuelve Es la Organización Mundial Del Comercio Que es el organismo Internacional Que regula Los derechos De propiedad intelectual Que incluso Digamos Un nota al pie Sería interesante Quizás discutir Después de esto ¿Qué otros Medicamentos O qué otros aspectos De la industria Farmacológica Sería interesante Poner en discusión? Porque en definitiva Lo que estamos discutiendo Es cuánto de la salud Y de la medicina Está bien Que esté regulado Por Los que Comerciales Exacto Claro Exacto Lo que pasa es que Generalmente el poder De decidir esto Lo tienen los que dueños Y los que manejan Esta guita Y el laboratorio Es como en todo Es como querer Cambiar el fútbol Pero desde la FIFA Y difícil ¿Viste? No y aparte La Organización Mundial Del Comercio Tiene una característica Que es que funciona Por consenso No funciona por mayoría Entonces Con que un solo país Rechace Chao Olídate Listo Imaginate Claro Imaginate Pero te quiero preguntar Para ir cerrando Y Ty Hackman Que es diputado De frente de todos Pero Es economista Maneja mucho esto Estamos en un momento En el medio De una pandemia En un país Que es difícil Venir a invertir A Argentina No es que Si sos inversor De afuera Decís No, Argentina Me encanta Es un país Estable Buenísimo Te apareció el hot sale Miro los últimos 20 años Y digo Sí, voy a invertir ahí Si bien seguramente Genera oportunidades Estamos en un momento Difícil De los últimos años Que bueno Iba a empezar Este gobierno Con ilusiones De cambiar las cosas La deuda Todo nos agarró La pandemia Esta deuda No se termina De resolver ¿Por qué Quiero ser optimista Y que me ayudes A ser optimista A decir Sabés que el año que viene El otro Ya vamos a estar Mucho mejor La cosa va a empezar A arrancar Económicamente Y por todo ¿De dónde me agarro? Quiero que me ayudes A agarrarme Para ser optimista ¿Cómo costó? Mirá ¿Cómo costó? ¿Cómo costó? ¿Cómo costó? ¿Cómo costó? Decime que fue delay eso Por favor ¿Hiciste ir a comprar La sandía Del vendedor De la calle? Tuve que respirar Para tomar un segundo Para pensar No, quiero ser optimista Y realista Sin ser vendehumo Digamos, ¿no? Porque efectivamente Venimos Más allá de los problemas Estructurales Venimos de tres años Muy duros ¿No? Aumento de la pobreza De manera sistemática Recesión económica Bueno La verdad es que cuando Alberto Fernández Asumió la presidencia Tenía una serie De planes De ideas Mejores Peores Discutibles Pero No tenemos manera De comprobar Digamos La efectividad De esos planes Porque la pandemia Nada Trastocó todo Entonces Yo creo que Después de que pase Esta situación Ahora la economía Ya está mejorando un poco El problema es que El ritmo es lento Y sobre todo Es lento No para la macroeconomía Viste que los economistas Discutimos mucho De la macro ¿No? Sí ¿Cuántos puntos del PBI Está aumentando? Claro Y la gente que va Al supermercado Y necesita que Baje la inflación Para tener Exacto No, y primero tenés Un montón de gente Que se quedó sin laburo Durante el año pasado De la pandemia Y todavía no lo recuperó No Por más que los números Macro den bien Todavía no lo recuperó Por eso tenemos Los niveles de pobreza Que tenemos Y hay que ver Este viernes También Los nuevos anuncios Parece que va a estar Difícil recuperarse Ya Bueno, y si volvemos A una restricción Más dura Eso va a impactar Obviamente En la economía Pero los problemas Más concretos Que tienen que ver Con lo que estamos Discutiendo Por ejemplo Estos días Qué pasa con el precio De la carne Y demás Me parece que son Los problemas Más importantes Entonces Tienen la receta Tienen la receta Mágica Pero me parece Que sería bueno Poner los esfuerzos A partir de ahora En eso Bien Itay, un abrazo grande Otro día seguimos la charla Y nos preparamos un poco Y lo charlamos Que me interesa Dale Bueno, a mí también Dale Abrazo Un abrazo Y Itay Hackman Diputado nacional De frente de todos Economista Director de Observatorio Conjuntura Económica Y Políticas Públicas Vamos con Gorilas Este tema hermoso Vamos a acordar A mi amiga Belén Que siempre escuchaba Donde quiera que esté Un beso grande Beso, Belén Se fue en algún lado Se fue Pero en algún lado Estará Como todos Y aquí estamos entonces Con Gorilas Seguimos compartiendo Esta fría mañana En Uruguay Esto es Ormelán con el frío Escucha, mira En vivo y on demand Toda la programación De Urbana Play En su canal oficial De YouTube Suscríbete Activa las notificaciones Y recibe Todas las novedades Urbana Play Just looking out On the day Of another dream Where you can't get What you want But you can get me So listen As you see Cause you are My medicine When you're close to me When you're close to me The cold and the suffering Around the world Around the world We'll go Does anybody know If we're looking Out on the day Of another dream If you can't get what you want Then come with me Up on the earth Up on the earth And call me Is it the manatee Just looking out for the day When you're close to me When you're close to me When you're close to me Hola, soy la oyente de La Voz Rara Los amo, los... Me encanta, me encanta la radio Lo que pasa que Estoy afónica Por eso Pero siempre los escucho Los amo, los amo Soy Sara De Lincoln Chau Sigan así ¿Viste? Era una chica ¿Qué pasó Liz? Ay, les tengo algo para contar Ay, qué Liz El viento me deja Voy para adentro Bueno, mientras vos vas para adentro Yo les quiero contar ¿Qué? ¿Querés tener la camiseta De Facu Campasso Y los Denver Nuggets? No hace falta que vayas A ver un partido Ahora si haces un envío De dinero internacional O recibís dinero Desde el exterior A través de Western Union Podés participar del sorteo Para, para Levar de la remera Y alentar al equipo De Capasso Con la camiseta puesta Me encantó La promo es válida Hasta el 10 de julio Ingresa a westernunion.com Barra AR Para leer bases y condiciones Y enterate todos los detalles De esta promo Excelente Lizy, muchas gracias Nos vamos a ¿A dónde, Zucca? Nos vamos a una tanda Adentro Dale, ya volvemos Urbana Play Tenemos un montón de cosas Viene Viene Tenemos nota con Chapo Noción Y tenemos el Dr. K Tenemos usted Tira una soga Tenemos un montón de cosas Así que ya volvemos En Urbana Nos buscas Nos encontrás Arroba Urbana Play FM En Instagram, Twitter y Facebook Urbana Play 104.3 Una nueva experiencia ¿Tuviste que cancelar la salida, el cumpleaños, el partido de fútbol? No te preocupes Ahora en McDonald's Tenés los nuevos más combos del día Cuatro opciones diferentes Desde 299 pesos con papas y gaseosa Acercate a nuestros locales O pasa por Automac Porque lo que te gusta No se cancela Válidos del 6 al 31 de mayo de 2021 En todos los locales McDonald's de la República Argentina Para venta en mostrador y automac No de libre Cada macombo incluye papas y gaseosa pequeñas No combinable y inacumulable Contro de cuantos, beneficios y promociones Arcos Dorados Argentina SEACUL 31 61 0252 33 4 Cuida tus ahorros Invirtiendo en Superfondos de Santander Es simple Entrás con solo 100 pesos Lo podés hacer desde Online Banking o la app En un par de clics Y luego podés retirarlos de forma inmediata O según el plazo del fondo que elijas Conocé más en Santander.com.ar Barra inversiones Santander Queremos ayudarte Las inversiones en fondos no son depósitos en Banco Santander y OCA Los accionistas de Banco Santander y OCA No responden en exceso de su integración accionaria Que tus decisiones dependan de vos No de la suerte Elegí todo 102 Plus Vitaminas, minerales y energizantes naturales 102 Mujer Energía, belleza y salud 102 Sport Max Más potencia Más resistencia 102 Activa tus buenas decisiones Veo, veo ¿Qué ves? Veo Que puedo ver un programa que me colgué de ver ayer Retorcé en la guía de tele hasta 24 horas Y volvé a ver el programa que querés ¿Y vos qué ves? Flow es para vos Más información en flow.com.ar Todos nacemos con 2.500 millones de latidos Y si cada latido es un momento Eso nos hace millonarios de momentos Compartamos ese tiempo con los que más queremos Y hagamos que la vida sea más rica Estela Artois Compartir momentos es la vida Artois La recomendación prevista a menor de 18 años Somos Urbana Play Y estamos en el aire Urbana Play FM 104.3 Buenos Aires Buenos Aires Unidad Online On Demand YouTube Twitch TV Spotify Urbana Play App Oficial En iOS y Android ¿Nos ves? ¿Nos escuchás? Te escuchamos WhatsApp Once sesenta y ocho Sesenta y uno Ciento cuatro tres Interactuas Y compartís Arroba Urbana Play FM En Twitter Instagram Y Facebook En todo el mundo A través de UrbanaPlayFM.com Ahora tu radio está donde vos quedas Urbana Play Ciento cuatro tres Una nueva experiencia ¿Hay algo mejor que clavarse un quesito entre videollamada y videollamada? O disfrutar de una picadita mirando tu voz Tu serie preferida En Picadeli hace quince años que tenemos las picadas más ricas y más famosas Entra en Picadeli.com Y pedí desde donde estés Porque cada vez llegamos más lejos En Picadeli Somos reconquistadores de encuentros ¿Necesitas comprar algo en Estados Unidos? Comprá en la tienda online que más te guste Y Shipper Courier te lo trae en solo cinco días Sin complicaciones ni trámites aduaneros Pagás tu envío en pesos al dólar oficial Tráete lo que quieras Entra a Shipper.la y registrate Shipper Courier Rápido y de confianza Jabón antibacterial o hidratante Nuevo DAB antibacterial Elimina el 99,9% de las bacterias en segundos Sin resecar tu piel Piel protegida e hidratada Ahora con DAB Con sorpresa Santander Todo te cuesta menos Ir al super Cargar nafta Comprarte pilcha Pintar tu casa Mimar a tu mascota Y hasta pedir una grande de musa ¿Querés sorprenderte con muchos beneficios? Adherite ahora a Sorpresa Santander Desde online banking On up Y empezá a ahorrar Los primeros tres meses Son gratis Santander Queremos saludarte Para más información consulta en Santander.com.ar Vigencia válida Hasta el 30 al 6 de 2021 Los accionistas de Banco Santander y Oceano Responden en exceso de desintegración accionaria Todos los pisos son distintos Pero solo Blem puede cuidarlos a todos Blem se renueva Para limpiar, proteger y embellecer tus pisos Usalo en cerámicos, plastificados y por chelanato Cuida los pisos de tu casa todos los días S.C. Johnson Mozzarella Doña Aurora tiene la receta del sabor Y nuevos productos para vos Doña Aurora ¿Cuál vas a elegir hoy? Doña Aurora siempre más sabor La ciudad tiene un nuevo sonido Somos Urbana Play 104.3 Una nueva experiencia In a prismal fire Alone in the darkness Darkness of wire We fall in love Alone on a stage In the reflective age Entre la nuit La nuit et l'aurore Entre le royaume Les vivants et les morts If this is heaven I don't know what it's for If I can't find you there I don't care I thought I found a way to end It's a simple, simple factor I thought I found the connector It's a simple, simple factor Now the signals we set Are deflected again We're so connected But are we even friends We fell in love When I was 19 And now we're staring at a screen Entre la nuit La nuit et l'aurore Entre le royaume Des vivants et des morts If this is heaven I need something more Just a place to be alone It's in my heart I thought I found a way to end It's a simple, simple factor I thought I found a connector It's a simple, simple factor It's a simple, simple factor Let's continue to do it Let's continue to do it Let's do it Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Hola! Entramos acá, qué calentitos Ay, qué calor, ha re pesado Teníamos mucho frío Pero bueno Teníamos, estábamos comentando algo que me gustó Yo quería hablarte Te lo quería contar fuera del aire Pero Lizzie me dijo, no, no, para el aire, para el aire Lizzie entiende Algo que pasó hoy ¿Hoy? Sí Llegamos Llego a las nueve menos cuarto de la mañana Yo ocho y media Me gusta Bueno, hay que llegar a las nueve y cuarto, perdón Hay que llegar a las nueve menos cuarto Menos cuarto El nueve menos cuarto Estén saludos a todos Están desayunando Estamos hablando con Lizzie de cualquier cosa No me acuerdo bien de qué Y no sé por qué No sé por qué Le digo, Liz No sé por qué Liz, ¿vos cuándo cumplís años? No, no, mentira 12 de septiembre Sí, 12 de septiembre Le digo, ¿vos qué querés? ¿Qué te gusta que te regalen para tu cumpleaños? Falta mucho Le dije, uy, falta un montón en realidad para tu cumpleaños De hecho, el mío está antes Sí Ah, por eso sacaste el tema Bueno, un poco así Está bien No, no, pero porque siempre que ¿Cuándo es tu cumpleaños, Harry? Siempre que hablamos de los regalos Porque estoy en un grupo ahora de cumpleaños y eso Y están preguntando Yo prefiero que digan qué es lo que querés más fácil Exacto, qué es lo que hago yo Y como Lizy tiene, creo que es muy difícil regalarte Entonces quiero saber qué te puede regalar Claro, entonces yo dije O sea, si ella lo hizo para que pique Porque venía su cumpleaños Yo nunca registré O sea, nunca le dije, ¿y el tuyo? ¿Cuándo es el septiembre? Y seguía Sí, sí, empecé a hacer lista todo Te juro por Dios que no sé por qué Te pregunté qué era tu cumpleaños Y me decís ahí que armás listas Claro, y ahí digo que empiezo a armar listas Empezamos a hablar todo Y no sé a colación de qué es Le traje a mi mamá, como siempre Ah, porque decía que mi mamá me decía Que el regalo más importante es el del cumpleaños Ella no creía ni el Día del Niño, el Día del Coso Ni Navidad Nada, Navidad ¿No creía o no? Sí, te regalaba Había presupuesto para uno por año y era como Pero sí, te regalaba, pero tontería Ella es como algo importante O sea, el cumpleaños para ella era como súper importante Y me lo trasladó a mí Es como, viste, no puedo soportar Que no presten atención a mi cumpleaños Después no me importa si el... ¿Cuándo es tu cumpleaños? El 12 de septiembre El tuyo, Harry 28 de octubre Ok Bueno, y le cuento eso Y le cuento de contar eso Me acuerdo que hoy es el cumpleaños de mi mamá ¿Hoy? ¡Hoy! ¡Hoy! Hoy es el cumpleaños de mi mamá Bueno, cumpliría Ya no lo cumplo Bueno, pero igual ¿Cuánto cumpliría? Ay, no tengo ni idea, no me pregunte Pero un montón Pero pará Del 42, chicos, hagan la cuenta Revisan los mails Bueno, pará Bueno, pasó todo, qué sé yo Sigo, digo, qué lindo Bueno, regalo de 79 Ay, qué vieja Bueno 79 años Empecé a cumplir Entonces no sé qué estamos hablando Seguimos hablando Pasó, empezó el programa La pasamos bárbaras Nos divertimos Regalamos mates Cosas Hablamos con Nicole De flores Hicimos de todo Y en eso me pongo Veo así un mail ¿Y qué veo? Mirá De un supermercado Un supermercado Que me manda Y dice Celestina En tu día Tenemos una sorpresa Y me manda un código de compra ¿Por qué Celestina? Celestina es mi mamá Por eso ¿Por qué te mandó Celestina? A su mail A mi mail ¿Pero por qué Celestina? No lo sé No lo sabemos ¿Entendés que es todo muy raro? No, no, no Es un temón Entonces me llega mi mail Mostralo, mostralo No, lo muestro para que vea Que uno lo ve por YouTube Que no se vea el supermercado Lo podés contar en modo Casieri Entonces Y abro Y por fin A las 10 De la mañana Mientras Andy estaba regalando un termo Yo decidí abrir el mail No, pero perdón Se están riendo ahí No, de algo muy serio ¡Basta, es este! No va, no va Arre Casieri Porque Escúchame No, pará Y llega el mail Escúchame ¿Ves? Acá está Es un per... Es un per... Pará que es un chivo del supermercado Ah, no, pero no poco del supermercado Que tiene que ver con las 24 horas Pero el tema es que le mando una promo a su mail Que dice Celestina en tu día Celestina en tu día Ay Bueno, ahora lo borré, querida Pero pará Y tu mamá Mi mamá se llamaba Celestina Y hoy cumpleaños Hoy cumpleaños No, evidentemente Entró la fecha a una base de datos De datos De tu mamá Y de cumpleaños Con tu mail Pero por qué sería eso Eso es lo que yo le... Empezamos a hablar con Ebe Pero empezamos Yo le pregunté, Random ¿Por qué es tu cumpleaños? ¿Qué querés para tu cumple? Cerca de mi casa ¿Te preguntaste a Random? ¿Te preguntaste a Random? ¿Te preguntaste a Random? ¿Te preguntaste a Random? Acerca del cumpleaños Porque yo jamás fui a su... Si me la paso llorando Porque nunca la acompañé a ningún lado Me la paso trabajando para todo esto O sea, nunca fui con ella al supermercado A poner datos Y no se me ocurre Que mi mamá sepa mi mail En ese momento Para completar la información Pará, pará, pará ¿Entendés que todo es muy extraño? Me agarró un fantinismo ¿Entendés que es rarísimo? Sí Sí, porque No hay chance Porque primero tu mamá se murió ¿Hace cuánto? No, en el 2012 ¿Por qué mail tenía? No, pero hace 10 años Sí Por eso Hace 10 años Y además no te mandó Todos los años esto No, todos los años No, nunca te mandó esto O sea, hace 10 años Sí No tenía tu mail tu mamá No, no, no Pero no le habrá puesto tu mail En el supermercado No hay ninguna chance Claro, la conocés No hay ninguna chance Que ella vaya Que se acuerde Vos no pondrías nunca en tu mail La fecha de cumpleaños Y el nombre de tu mamá En ninguna base de datos Perdón, sí, puede ser Pero ponele que sí Como pregunta de recuperación de contraseña A veces te pregunta Vos elegís una pregunta Para recuperar la contraseña Y es ¿Cuál fue mi primer auto? ¿Cómo se llama mi primera mascota? ¿Cuál es el nombre de mi mamá? Creo que Lizzie lo puso Capaz para recuperar ¿Recordaría? Para recuperar la contraseña de su mail No, no ¿Vos te acordás la pregunta de recuperación De la contraseña de la contraseña de la mail? Ah, pero vas a poner el mail En tu mail vas a poner Como pregunta de recuperación de contraseña Puede ser El nombre, la fecha de cumpleaños de tu mamá ¿Y qué tiene que ver con el supermercado? Después esas bases de datos circulan Alguien las compra Y le cae al supermercado Pero para vos revisás los mails esos así Todos los días Todo el tiempo reviso Porque tengo Viste que me gusta ver autos y cosas Entonces me llega de una página A todos los autos que van apareciendo Así que todo el tiempo reviso los mails Ah, bueno Es raro Es raro No, y eso que dice Harry puede ser Lo que sucede Es que yo tengo la contraseña Salvo Nunca perdí la contraseña Es la misma desde el 2010 Que me lo hizo Connie Ansaldi ¿Lisigenia? Sí, Lisigenia 71 A ver Pero no se lo digas a nadie, por favor No Entonces tengo la misma Salvo las que te obligan a cambiar cada tres meses Pero nunca me pidieron ningún dato Creo Capaz que como dice Harry Capaz que a veces uno se olvida de esas cosas Y quedo Pero es realísimo No, y capaz que Como empezó todo Porque Eve de la nada Pregunta mi cumpleaños Yo le cumpleaños de mi mamá Recibo un mail saludando a mi mamá Es que ¿sabes con qué puede ser? A veces uno no se acuerda de las cosas que hace Pero capaz que le contrataste Un servicio a tu vieja Para la casa Chicos, dejemos de ver el capaz Que está imposible Capaz Yo Pasó Ah, no, tenés razón Lo otro es re posible Pero ¿cómo pasó? Yo compro una señal Yo compro una señal Yo también Lo compré Lo compré porque además Pero que este capaz de Harry Capaz todo es Tratando de intelectualizar Y es como un chino No, tenés razón Es mucho más razonable Que una señal del más allá Está perfecto Compremos eso No, pero qué lindo Y para que le quede un saludo Por la Feliz cumpleaños Yo lo compro también Yo te sigo en la inversión Andrés, dale Yo compro lo mismo que vos, dale Tenemos acá dos posturas Que son Una Halcones y palos Un incrédulo Racional Que necesita encontrar una explicación A todo Porque él no se puede conectar Con su emocionalidad Y con Con algo que él no puede explicar Él no puede conectar Con algo que él no puede explicar Por eso Por eso no conecta Con la monogamia Ahora Ahora En eso le banco igual Ahora Como otros que no conectan Con los códigos Exacto Ahora Ahora Yo te hablo En serio Vos sabés Sí, ya sé Nunca podemos hablar De esto al aire Pero yo creo en esto Pero así como Harry Y lo entiendo perfecto No lo puede racionalizar Yo tampoco lo puedo explicar Y justificar Lo que te digo es Me es mucho más cercano La idea de que Sí, algo pasó Algo de tu mamá Que no puedo explicar Que de que en realidad Sí, vos alguna vez La recuperación de Contraseña Entonces se vendió Y le llegó a la gente De este supermercado A una base de Bueno Me resulta más cercano esto Ahora lo otro Sería alguna explicación Sí Y esto no tiene explicación De todos modos Feliz cumpleaños mamá Feliz cumpleaños mamá Yo compro ¿De qué equipo sos? ¿De feliz cumpleaños mamá Una señal? ¿O de Harry Ahí me tiró a contra la señal? ¿Podemos hacer una encuesta? Porque son dos tipos de personas ¿O no? Es diferente, sí Ojalá De todos modos Si pasó esto Que fue a partir De esta recuperación Supuesta de Contraseña Si pasó Es lindo Porque me lo hubiese pasado De largo Claro Si no hubiese pasado todo esto Si no hubiese llegado El país No hay explicación Me hubiese olvidado De un día tan importante Que era En la vida de mi mamá ¿Cuántas veces explicaste, Ebe? Hay otros antecedentes Sí, pero perdón Ebe, vos todos los días Lo hablas de cumpleaños Jamás Pero aparte estábamos hablando De cualquier otra cosa Y la miré y le dije ¿Qué te gusta vos para tu cumpleaños? ¿Cuándo cumplís? Por eso La vida de Harry es Bueno, porque Ebe estaba especulando Con su propio cumpleaños No, para nada Pero a Lizzie le conseguía Entonces, claro Justo la base de datos De recuperación Entonces llega Al nombre de la mamá de Lizzie El día del cumpleaños La mamá Felicitaciones del supermercado Esa es la explicación Harry Sí La mía es Perdón, ¿puedo? Nunca te habla No Llegó el mensaje Sí, podés Yo sí creo en la casualidad Y la coincidencia Creo que Ebe de pedo Le preguntó eso Ahora, el mail ese Iba a llegar igual Independientemente De que Ebe le preguntara o no El hecho de que Ebe le pregunte Le da un contimento copado A la historia Pero ese mail Igual iba a llegar Ella lo iba a ver igual El mail Para mí no Ah, vos decís que no Que el mail no llegaba Si Ebe no le preguntaba No recuerdo de otros años Yo digo que está todo Por favor No, yo digo Está todo en la carpeta De no se explica Se acepta Y se da la interpretación Que a uno le hace bien Claro Porque tiene que ver con eso El año pasado En tu explicación Todo tiene una explicación racional Que la vida es aburrida Todo racional ¿Quién dijo que la vida Tenía que ser divertida? Vos sabés que PH Sin PH Y los lugares Donde yo hablé mucho De mi mamá Me hizo exorcizar tanto Que hay un montón de cosas Que antes las tenía Muy presentes Todo el tiempo Como que dejaron Por ejemplo El cumpleaños Pero he contado tanto Y tanto he hablado Y tanto la tengo presente Todos los días Y tanto hablo Como que antes Cuando no tenía un lugar Donde contarlo Donde nadie lo sabía Más que Que se yo Donde era muy íntimo Esto de mi vida Mi mamá Y todo eso Y entonces ahí Todo el tiempo El 18 a las 12 de la noche Estaba escribiendo una carta Para ponerla en Facebook ¿Me mostraste en mail? Sí Bueno eso es algo Que plantabas vos Andrés Con el tema Del cumpleaños De tu amigo Eso de Vos hablabas con él Todo el tiempo Estabas al día Tenías diálogo No sé qué Pero te olvidaste Del cumpleaños Mientras que alguien Se acuerda solo del cumpleaños Elisi se acuerda De la madre Todo el tiempo Todo el tiempo No es que Ah se colgó con el cumpleaños La tiene presente Constantemente ¿Podemos llamar a este supermercado? Llamamos a un supermercado Tratemos de hablar con el gerente de este área Espiritismo A ver cómo funciona El gerente de espiritismo El que se comunica con el más allá Es el gerente de cumpleaños Es el Goopy Goldberg Viste cómo es en inglés todo Dicen Beyond Es el Beyond Manager Dice Feliz cumpleaños Celestina En tu día tenemos Queremos regalarte algo Y le quieren regalar 400 pesos Usando Ahí lo puedo usar yo El código Bueno En tu carrito de compra 400 pesos Con una compra arriba de los 10 mil Un paquete de galletas de agua Es humilde la mamá Mi mamá con 400 pesos Y este se ha convertido en el barrio Exacto Para mí Hoy tenés que comprarte algo En 400 pesos Que es el regalo Para tu mamá Es verdad Preguntá por Fox Mulder Hola chicos Yo creo que Nos están escuchando De todo lo que hablamos Por eso hay que desconectar Los teléfonos No es Más y el mail apareció Después que habló De Lizzy con Con Evelyn No Ahí está Esa teoría que nos está escuchando Escucharon la charla Lizzy y Evelyn ¡Aló! Si los del supermercado Tienen micrófono en nuestro teléfono Que nos queda Por favor chicos Esa es de las mías Y raro que no nos llamaron Nunca de un sex show Con todo lo que hablamos Tenés razón Tenés razón Ahí me esclató Hola Celestina Vamos para vos Quiero más oyentes Quiero más oyentes Quiero más oyentes A ver qué pasa Y cree Seguramente Fue tu mamá Para estar con vos un rato Para mí sí Porque sabe que la extrañás mucho Tanto hablamos este año De nuestras madres Aparte Le tocaba saludarla ¿De qué? A ver más mensajes 6861-1043 Hola chicos Buen día No descarten la idea De que los teléfonos nos escuchan El teléfono Escucha todo lo que estás conversando Y en base a eso Te manda lo que deseas O lo que hiciste que querés tener ¿Pero cómo sabía el nombre de mi mamá? Claro ¿Cómo podés saber? Está en la base de datos ¿En la base de datos por qué? Porque tu teoría Es la recuperación de contraseñas No, no, no Esa es una Lo otro que dije Que no me dejaron terminar Porque me acusaron de racional y aburrido Con lo cual tienen total razón Aburrido no lo discutas Total razón Las dos cosas Es que capaz que ella le contrató No sé Ponele internet a la vieja Y puso el mail de ella O sea Suponete que Contraste el cable a tu mamá Por ejemplo Le pusiste cable en la casa Le garpaste el cable No sé qué Todos los datos van a ser de ella Con su cumpleaños Justo le llegan Y hoy no le llegó en 10 años Porque es el día del cumpleaños Pero 10 años Pasaron 10 cumpleaños Eso te lo puedo explicar Casio en los mensajes robóticos Lo pasaron 10 cumpleaños Harry Debe haber llegado otras veces ¿No los vio? No, si dice que No, pero perdón Está acá Lizy Pregunta Mirá El cable estaba en nombre de Jorge Tagliani De toda la vida Desde que salió el cable Sí Y además en el último tiempo Resulta que No lo pagaban Y no se lo cortaron Porque estaba en pedo El viejo Entendés Y justo vinieron a cortar el cable Y él salió todo Atrajoso Así Que se había quedado dormido No se lo cortaron Y lo vieron Y dijo Por este señor En esta casita Y no se lo cortaron Se lo dejaron Así que Eso por un lado Y por otro lado El teléfono de mi casa El fijo Ponele que es lo único que pienso Cuando te dice Harry Es cuando vos tenías que llevar Una carpeta así A la compañía Para que te den el teléfono Y tardaba como años En dártelo O sea siempre es el mismo No sé si se habría agregado Y aparte En esa página Específicamente Si vos pones tus datos Para algo Te tiene que llegar De lo que dejaste Tus datos Habitualmente De la luz Que venga de la luz O del cable Del supermercado ¿Entendés? Porque se venden Las bases de datos Se hackean Se venden Lo que dice Harry Recreo yo también Es verdad Puede ser Pero igual me gusta Que haya pasado Porque me lo hubiese olvidado Eso ni hablar Eso no te lo discuto cero Por eso está bien Lo que me llama la atención Es que no tengo Ofertas constantes De ese supermercado De ninguno Claro Ah sí De uno sí Pero no de ese Ah y capaz que ahora Empiezan a llegarte Por eso Ahora cayó el mail ahí Y ahora empieza a llegar Ay bueno Ay Dios mío Qué difícil Para mí Seguro fue un mensaje De la mamá Pero También puede ser Que cuando pidió La tarjeta de descuento Para pasar por la caja Lizzy llenó Con sus datos Nunca fue Y le dio la tarjetita A la mamá Nunca fue No y además Además chicos Si la mamá se murió Hace 10 años Hoy llegó Los otros 9 años Que no llegó Justo no lo vio La aplicación de Jare No lo vio Lizzy Está en el spam Después de 10 años Es raro O ahora cayó Ahora cayó Pero no hagas el mismo esfuerzo Que hacés por Por discutir En contra Y teléfono Le robaron el teléfono No no hay cosas Que no se pueden explicar Yo no puedo explicar Así como lo Lo que yo te digo Obviamente no tiene Una explicación Pero para sacarte la duda Vos también No busques siempre algo Porque es raro Justificamente Mira lo solucionamos Voy a ver Poner el buscador de mails Pone mails de ese supermercado A ver si llegó antes La papelera es donde va Donde eliminas No igual después de un tiempo Se borra No es que no No llegaron nueve mails Si nunca lo vio A mí tampoco Hay cosas para las que No tengo explicación Lo cual no quiere decir Que no la haya O sea yo no la tengo No sé Hola perro Hola Luciana Bueno mi teoría es que Lizzy Le hizo un pedido En el supermercado A la mamá Y puso su mail Porque la madre No tenía mail Y el mail Le puede llegar todos los años Y a veces va al spam Y justo Y lo vio No contó Santi Hasta que murió mi mamá No había posibilidad No tenía ni tarjeta de crédito O sea no había posibilidades De hacer el pedido De que vaya a mi casa Si que coincido Que el mail En algún lado Lo tuve que haber metido Para mi mamá Pero no No fue por impedido O sea nunca hicimos Iba a comprar Era a seis cuadras Andy bueno Santi Madratea No había contado en tu programa Que el día Que se cumplía un año Del fallecimiento de la madre Del grupo familiar Decía Tu vieja Salió del grupo Terrible Con todo eso Entonces digo A través de la tecnología No sé De que manera Me parece que Puede ser una mezcla De todo No pero muy lindo Estoy muy contenta Que haya sucedido Lizy no le buscas explicación Mandale un beso fuerte De tu mami al cielo Y celebra la de nuevo Un beso mamá Hermosa Bien Yo voy a encontrar La explicación Ah Ay espero Voy llamando Como urbana Ahí está Excelente Vos te das cuenta Está perfecto Listo Se la paso urbana No la pago yo Mejor No Quiero saber Cómo mandan el mensaje No Igual Claro Acá te metiste en otro quilombo Que es que te atienda una persona Imposible ¿no? Difícil Revisalo regularmente Te vamos a contactar Por ese medio Antes no le llegó El mail Porque no tenía Esa Esa No mandaba La empresa antes Y lo están haciendo Ahora Este año Ah Por eso Hay un montón De explicaciones Posibles Lo cual No quita Que Lizy haya Conectado Con la vida Estuvo bueno Me encanta Son dos cosas diferentes Pero me gustan Puede estar siendo grabada Ay chicos Que no nos graben Derecho a la intimidad Vas a decir hola Estamos llamando en vivo Buena música ¿Vos decís que nos atienden Jarro? No Buenos días Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te habla Andy Cusnesoft Estoy llamando acá De Perro de la Calle De Urbana Play ¿Cómo estás? Buen día No Me está jodiendo No No me jode que me corte Me jode que comunicarse Es un gilón No No hay ninguna explicación Ellos se hacen presente De esa manera Nosotros somos energía Y ella se hizo presente De esa manera Para que vos la recuerdes así Son unos genios Perros Sigan así Me encanta escucharlos Besos mamús Me encanta que haya pasado Porque te imaginas Que me hubiese pasado el día Y no me hubiese acordado Y que te acordaras mañana Y me acordara mañana De mi mamá Bronca mal Mal ¿Cómo? Y sobre todo Que te deja le importa el tema Claro Justo Que no me interesa O sea Si me interesa Que sea por más Que se yo Espiritual O como dices No importa la explicación Lo importante es que me acordé Porque es la fecha más importante Para mi mamá ¿Vos no te hubieras acordado? No me hubiese acordado Te juro Pero pará Pará Eso de verdad Yo entiendo el mundo Según Harry Que es la mayoría Pero Te llega un mail De una oferta De supermercado Con el nombre De tu mamá Feliz cumpleaños No Pero si no veía el mail Lo que dice Si no veía el mail No se iba a acordar De que el cumpleaños de la vieja Por eso te digo Te lo mandó tu mamá Claro Más claro Y si Eben No me hubiese dicho Del cumpleaños Porque yo le expliqué Por qué Porque empezaron todo Porque yo empiezo Exijo los regalos Entonces le expliqué Por qué Yo le doy tanta importancia A los regalos Y le dije Mi mamá Para mi mamá El cumpleaños El día de la madre Si venía uno Y le decía Feliz día de la madre Doña Tina Le decía A mí no me digas Feliz día de la madre El día de la madre No es el día de las madres Es el día de tu mamá Era re pesada Entonces le cuento Y le digo Es el cumpleaños De mi mamá hoy Excelente Excelente Y ahí Mark Zuckerberg Que está escuchando Harry Ponele un poquito de onda Papi Cuando tengas un nene O una nena Un hijo Cuando te pregunte Por papá Noel ¿Qué le vas a decir? No lo digas No lo digas No lo digas Aparte esto es como decir Que para ver una serie Que tiene que ver 8 capítulos Después se pone buena ¿Qué sé yo? O sea No sé No pasó eso en mi vida Qué cierto Ahora no me atiende Ahora no le voy a decir Que soy yo Porque me cortó No le digas Hola soy Tizzy ¿Puedo decir que la tiene el mismo? ¿Tiene el mismo chabón? No sodio Para mí no Tiene que haber más Ah buenos días Susana Te habla Andrés ¿Cómo estás? Buen día Buenos días ¿Cómo estás Susana? No puedo ayudar Hola qué tal Hola buenos días Te hago una pregunta A mi amiga Le llegó un mail Con el nombre de la madre Diciéndole feliz cumpleaños Y diciéndole la oferta Y la mamá Falleció hace 10 años Entonces Quería ver Con quién puedo hablar Para entender Cómo tenían su mail Porque Para nosotros Fue como una señal Entonces Quería ver si había Alguna explicación Lógica Claro Tiene que volver a llamar No, no Por favor no Susana No Estoy hace un montón Llamando Bueno, pero yo no tengo Ese acceso para preguntar Porque solamente Esta línea Es para compras De día online Señor Usted derivó la llamada A comprar Por vía online Yo quiero comprar Una información online Que es la siguiente ¿Qué pensás vos Susana? De ¿Por qué le llegó? ¿Cómo llegó el mail ahí? No, no La verdad que no No sé decirle Por eso le estoy sugiriendo Que tiene que llamar A la otra línea ¿Cuál es la otra línea? No solamente Es el mismo teléfono Pero la otra opción Que usted marcó Bueno ¿Entiendes? Sí, escúchame Yo te digo Yo te estoy llamando De la radio Pasa que el chico anterior Cuando le dije Estaba llamando de la radio Me cortó Entonces te cuento No, no me digas Sí, Susana Te habla Andy Cusnesoft Estoy acá con Lizzie Tagliani A Lizzie le mandaron Es algo lindo Que le mandaron El mail de la mamá Que se murió hace 10 años Y entonces queremos saber Cómo le llegó Al supermercado El mail Con el nombre de la madre Con el mail de Lizzie Sentimos que es una señal De la madre ¿Qué pensás, Sue? En vivo No, no La verdad que desconozco Esa información Tan Sensible Tan así Tan relevante Y sensible Pero una vez más Ya que estamos En el aire Sí Le sugiero Que vuelva a llamarnos Al otro Al otro número A la otra opción Y ahí van a poder Decirle Seguramente ¿Qué opción? Porque hubo esta señal Bien A ver, yo me gusta ¿Para qué Lizzie Te quiere saludar? Hola, soy Lizzie Susana Susana, soy Lizzie Mucho gusto Correcto, correcto Desde el día online En vivo y en directo Sí Pero igual Decile Que estoy contenta Porque gracias a ese mail Me acuerda el cumpleaños Claro, gracias a eso Se acordó que era el cumpleaños De la mamá ¿Entendés lo importante? Esto no es Tremendo Es muy fuerte Es muy tremendo Pero bueno ¿Puedes vernos en YouTube O en KZO Si querés ver esto Para que veas que es real Y en Twitch Que es real Sí En YouTube Poné en YouTube Poné Urbana Play en YouTube Y nos vas a ver Poné ahora ¿Tenés adelante tuya una compu? Sí, claro Poné Urbana 104.3 En YouTube Urbana Play Urbana Play 104.3 Bueno, va a salir Zucca Ay, Zucca ¿Qué carácter? Zucca Oh, claro ¿Pusiste Urbana Play 104.3? Mientras le digo a la gente De comercial Tranquilo Esto no es un pelete ¿Qué querés que haga? Le mandaron el mail Urbana Play Urbana Play 104.3 Poné en el buscador Y con eso va a salir Acá estoy Ahí está Muy bien Ahí me ves Acá estamos Fíjate Estoy observando A ver Ah, sí Soy yo Con un teléfono en la mano Mirá, ahí Acá está Liz Hola Ahí está Liz Te veo En vivo Ahí está Liz Hola, hola ¿Qué tal? Ahí está Sí ¿Ves que está saliendo Vía el teléfono vos? Sí, sí, sí Los estoy escuchando Bueno, escúchame Entonces vamos a llamar A la otra opción ¿Entendiste? ¿Qué opción? Pero ¿Cuál es la otra opción? Dámela al aire Dámela al aire La otra opción así anotan Porque si no después Me está preguntando No he entendido la producción ¿Cuál es la otra opción? ¿Es un 0800? El mismo número Pero ¿Opción cuánto? Es que, no sé Agarré el primero que encontré Yo El primero que encontré En internet Claro Es un 0800 Pero Exacto Pero Exacto 0800 No sé cómo estamos Cuando están bien A ver, aguardense Que ya les estoy comunicando Ese número Ah Que necesitan Para descubrir Gracias, Su Gracias, Su De dónde viene todo esto Bien, Susana Para que Susana Te quiere saludar también Ay, mi amor Susana Te adoro Te mando un beso Enorme Gracias, mi vida Un beso grande Chao, pasame Dale Pasame Chao Igualmente Dale, chao, Su Un beso Gracias Bueno Ya, gracias Ahí está Sí, sí Porque si va a pagar Su penete Qué manera de chiviar 0800 0800 Sí 2, 2, 2 Sí 5316 5316 Listo Perfecto Ahí estamos llamando Gracias Gracias Chao, Su 5316 ¿Querés saludar a alguien? ¿Querés saludar a alguien, Su? Bueno Ha sido un placer Realmente Gracias por todo Bueno, un beso grande Chao, chao Nunca, nunca el spam Carpó tanto Tengo a una de mis hijas Que tiene una preciosa empresa Bárbaro Espectacular Un beso, mi amor Beso genial Una empresa y se cortó Gracias por el mensaje Tremendo Esto sigue Vamos a llegar al fondo Vamos a llegar al fondo Dios mío, ¿qué pasará? Cuando estornudo es que me acerco Lizy, Ana Juga a la quiniela Juga a 400 pesos Te van Ojo Sabes que vas a ganar Son señales Mi mamá re quinielera encima Ey Va por ahí entonces No, pará Dejemos a Harry Harry ya tiene el tope Si esto va a estar No hay que aprovechar Ebe Tienes que bajarte antes Tranquil ¿Qué le juego? ¿Al 400 o al 00? ¿Cuál a los dos? ¿O al 19? ¿Cumpleo de mi mamá? ¿Cuál a los dos? ¿O al 79? ¿Qué era la edad? ¿A los 3? ¿A los 78? ¿Qué es la edad que le dejaste? A los 4 Ya llamamos al conmutador Lutovic Dale Qué bárbaro Qué nervios Dale, dale, dale Me encanta Vamos a llegar a últimas consecuencias ¿Quedarás con el estado de tu pedido? Ahí está Marca 1 Por otras consultas Otras consultas Dos, dos, dos Pero porque por ahí decían marca 8 No, porque uno no Es igual que